Linux, 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 Linux ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenos días, mis amiguitos! Aquí estamos con Ariel Para otro Patrocinado por Facto de la G ¿Qué tal? Lo tenemos ahí a Richard Stahl Matamos por el Podcast 43 Hacía mucho que no nos estábamos juntando En esta pequeña charla de café Bueno, pequeña digo La verdad que de pequeña y corta Tampoco no tiene nada Pero bueno, ché, punto de vuelta Tenerlo acá, Marcos está jugando En las aplicaciones del Hangout Estamos transmitiéndolo en vivo directamente Por ahora no tenemos ningún espectador ¿Cómo sabes? Hay una forma que... Oye, aparece un cartel que te dice Marcos Caballero está rompiendo los cojones Con el efecto... Te parece un cartelito arriba Es verdad, es verdad Pero bueno, vamos a pasar a la presentación Los que hablaron, bueno Lo tenemos a Oscar, el corrector Como siempre, en las voces de FNOF Es el locutor de acá del podcast Lo tenemos a Marcos Caballero Desde Mar del Plata A Hernán desde aquí Desde Capital Federal Y bueno, también a Juan También desde Capital Que están haciendo un poco Ya empezó un poco con los efectos ¿Cómo les va tanto tiempo? Che, no dije Ya estamos... No, todavía no estamos en primero de diciembre Estamos en 30, ¿no? Todavía Así es, pero cuando escuché esto Seguramente va a ser diciembre Así que... Feliz diciembre No, no, no Van a empezar a escucharlo en noviembre Y van a terminar a escucharlo en enero Y del 2013 Pero bueno, che La verdad que hace mucho Que lo estamos haciendo Estamos organizando Estábamos hace un rato con Hernán Que bueno, como siempre Hernán es el tipo El tipo entró justo a la hora Igual que yo Somos tipos puntuales Sí, es el tipo formal Como pueden ver Sí, sí, muy formal Sobre todo por el gorrito Y... Pero bueno, entró Y bueno, estuvimos hablando Del tema de la reunión A ver cuando vamos a reunir Pero digamos Tenemos pensado Más o menos reuniones El 14 de diciembre Así que bueno Estamos viendo Cómo nos vamos a reunir Seguramente vamos a hacer Una primera parte Con algunos lectores Y todo eso Como decimos todos los años Y después no sé En dónde terminaremos En algún pericundín No sé en dónde Hernán, vos dijiste Que vamos a terminar en algún lado O en un pericundín O si no en casa No, sí Según a Hernán Y vamos a terminar Con las tixas Sí, buenísimo Yo estaba escuchando Lo de las locas ¿Qué pasó? Ahora que estamos al aire Recularon ¿Qué pasó? Estaban hablando Unas locas Estaban hablando Unas chicas Que velaban arriba de la mesa No digas Me pintaron otra cosa Fuera del aire Off the record Son otros tipos Marcos no le digas Así de nuestras respectivas esposas Por favor Si después nos escuchan Guarda Porque nos ganamos Muchos amigos Nos ganamos muchos amigos Te digo que no No quiero salir En ninguna lista De ningún lado Que me empiecen a criticar Que estamos hablando Y que estamos haciendo Apología de algo Por favor Primero Ya tenemos un espectador Les cuento Que le damos la bienvenida Al primer espectador Que tenemos No tengo idea Quien es Si quiere avisar Que avise Tenemos que hacer Como hace de Mar del Plata Cuando llegue el primer turista Vista, regalarle algo No sé Que le estén esperando Algunas chicas con flores Un pendrive Muy bien Muy bien Al primer espectador Ya se van a sumar Un montonazo Y después de escuchar un rato Ya se van a ir Se va yendo un montonazo Estoy avisando Ustedes también Avisen por todas las redes sociales Porque Ya tenemos el segundo Así que le damos la bienvenida Ya se fue el segundo Se fue el segundo 5 segundos O capaz que era el primero Estaba bastante mejor Y bueno Arrancamos Arrancamos bastante Pero bueno Vamos a tratar De hablar de software libre De Linux De Microsoft De Windows Windows 8 Que le gusta tanto A nuestro amigo Este Marco Que le encanta tanto Yo les tengo que contar Una cosa Increíble De toda una estrategia comercial De la afamada Compañía de Redmond Hoy estaba viendo Graduados Sí, está por todos lados La serie Bueno De repente aparece Muy bueno hoy el programa De YouTube Al final me gustó mucho Viste eso de Esos chivos que meten por el medio Eso lo inventó Lo inventó a Edgar Gansuara Hace mucho tiempo Está por todos lados Edgar Gansuara lo inventó el miedo Cuando le decían Alberto Venís a Y él decía Saboy Saboy Pero yo te cuento Somos viejos Estamos viejos Que de repente aparezca el chino Perdón, no es chino Lo es coreano Y dice Coreano Esto es lo que vamos a estar usando Y lo que vamos a estar usando Y lo que vamos a estar usando De todas nuestras máquinas Y cuando le dice Ah, ¿qué? Y dice Windows 8 Brillante Yo creo que O sea, están metiendo propaganda Pero ya por todos lados Lástima que no meten En nuestros medios Pero Pero digamos Pero bueno No te serviría a tu medio Prácticamente La verdad Qué mala onda que tenés Ya empezamos mal No, escúchame Tenés un fanote Y lo vas a poner En tu cinta Era una 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 ¿Qué cosa? Son una slate Vos sabés que me quedó la duda Hoy estuve Ahora que me hacen acordar Hoy estuve con Bueno, estuve en el edificio De Microsoft Acá en Argentina Estuve jugando Con todos los equipos Que tienen ahí Con Windows 8 Y después me junté Con uno de los directivos De Outlook Viste Outlook.com O sea, el sitio web La verdad que me asombró Todas las funciones Que tiene Outlook.com O sea Me asombró bastante Les recomiendo Que por lo menos Le den una oportunidad En probarlo No, yo tengo mi cuenta Tengo mi cuenta En Outlook.com Tengo una cuenta En Outlook.com Que la usé para probarla Hoy la creo Junto con el SkyDrive Pero se llama Estaba probando Viste, por ejemplo Salvar cosas ahí Es brillante Che, se acaba Linda Martínez Sí, señor Linda Martínez Hola, Linda Buenas noches Por fin apareciste Apareciste Te vamos a empezar A retar desde ahora Hace meses Que no tenés abandonados En todos lados Quiero decirle a la gente Que mira que mal Que la arranco La recibo mal Pero hace mucho Bienvenida, Linda ¿Cómo estás? Bienvenida Es que Ustedes no se imaginan Todo lo que me ha pasado Que no se imaginan No me digas nada Eso es madre ¿Se puede contar en aire? Sí, sí se puede contar Porque te cuento Que han pasado Muchas cosas Entre ellas Es que tuve un accidente Hace 15 días Viajé a la capital Hacer unas Resolver unos problemas Familiares que tenía Y de regreso A mi estado En la vía Donde el expreso Que venía Se ha caído De un puente Y pues Fue terrible De verdad Gracias a Dios No me pasó Nada grave Pero sí Estuve dos semanas De reposo Y bueno En fin Entre eso Muchas otras cosas De compromisos Personales Que he tenido Y de verdad Que se me ha Me ha dificultado Muchas cosas Y entre esas Pues he estado Alejada de ustedes Pero No se crean Tengo un compromiso Moral pendiente Con todo este proyecto Porque de verdad Pues Me siento comprometida Y me encanta De verdad Estar en tus infos Pero De verdad Que no No ha sido nada Alentador Que he pasado De una cosa Tras otra Y bueno Saliendo de todo eso Dios mediante Ya Retomando Todas las cosas Atrasadas También Porque Eso incluye Que El estar Digamos En una situación Donde no puedes Hacer mucho Pues Te retrasa el trabajo Y todo En general Bueno Entonces No te retrasamos Disculpa La única persona Que sabía eso Era Naudi Pero no sé Yo creo que Claro Como era algo Muy personal Pues no creo Que haya creído Necesario Comentar Pero si Naudi También No tiene Abandonado Sí Mira Tendríamos que hacer Un recuento De sus Diferentes Integrantes Y dice Bueno La guitarra Estuvo tal Después se fue Vino tal Otro Estuvo tal Acá podemos hablar De Bueno Naudi Que antes Estaba en los podcast Nani ¿Se acuerdan de Nani? Te acordás De Nani Estaba también En los podcast ¿Quién más? Me acordé De esos dos Por la similitud De nombre Pero Si la similitud Pero Pero Yo le quiero mandar un saludo A Vero Que está en Bahía Que siempre está También estuvo También estuvo ¿Cómo anda che? ¿Cómo anda Vero? Bien Bien Saludos Vero Saludos ¿Anda bien? Vero Saludos Andan muy bien Por suerte La verdad Que bárbaro Capaz que el mes que viene Si acomodo unos compromisos Tal vez iba ya A dar un pequeño seminario Ella estaba organizando Con el lugar En donde estaba trabajando Y bueno Una pequeña charla La verdad que Anda che Acá en Capital No 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 En Capital Ah cierto Que ella es de Bahía Blanca Cierto Cierto No me había olvidado Así que bueno Saludos a Vero Buenísimo Yo quiero mandar un saludo Muy grande A mi amigo César Que la vez pasada Se bancó nomás La hora 20 De la anterior podcast Así que ya eso Para mí es un mérito especial Y tengo que pasar El chihuahua al aire yo César está haciendo Una obra espectacular De recolectar ropa De la gente Que tenga eso Ropa Para entregarle A personas Que están muy calenciadas Y que puedan hacer Quizá algún tipo De truque Por alimentos Así que A los que están viendo esto Sepan que Mientras que ustedes Escuchen el glamour De nuestras voces Hay algunos Que están escuchando El chihuahua De su panza Así que Sería bueno en este campo Y ustedes pueden ayudar Sí, pero Pero tirá direcciones Aparte bueno Estamos hablando De Capital Y Gran Buenos Aires En la Argentina Sí, sí, sí Acá hay un Capital Él mismo va Va a buscarlo A las casas Donde se pueda conseguir Necesivamente Ropa Zapatos Ese tipo de cosas Que una vez Tiene en la casa Viste tirado Y dice Ah, no, mirá Cambió la temporada Me gusta el color pastel Bueno Hay mucha gente Que está esperando Eso para poder Morpar Ni más ni menos ¿No? Sí, obvio Sí, obvio Si querés Podés poner La data Específicamente Me pasas la data Lo publico Y lo hacemos rodar Toda la semana Dale, dale Buenísimo Porque si no Cuando escuche esto Capaz que lo escuchan Dentro de dos meses O capaz que no Capaz que no Capaz que no se están Escuchando ahora Igual te digo Pero bueno Esa gente Esa gente Va a venir Estar morfi ahora Y en dos meses Así que Y más también Lo escuche Pero bueno Va a venir bien Sí, pero bueno Sí, eso está bueno Hacer ese tipo De cosas Está bueno Bueno, nosotros Bueno, ya que estamos Hablamos de eso Yo también Lo que hago Bueno, o sea Siempre juntamos Y bueno Se lo estamos dando Siempre una misma familia Que viene Que tiene un montón De chicos Y otras historias Y si no Hay veces hacen En la municipalidad De acá Hacen A veces colecta Y lo llevan No sé a dónde lo llevan Pero nos dicen Bueno, sabe domingo De tal hora De tal hora Estamos juntando Entonces nosotros Vamos y le llevamos Porque viste Tirarlo La verdad que Da cosa Viste Porque ese tipo De cosas Es feo Pero bueno Es triste Que tengamos que hablar De eso No, pero sabes Que fue una parte De Mirá Fue una parte De lo que somos Y de lo que hacemos O sea Tratamos de De aportar A nuestra comunidad Cada cosa Tanto desde el punto De vista tecnológico Como de otros puntos Y si podemos llegar A ayudar a alguien A que la pase un poquitito Mejor En estos tiempos Tan podridos Que tenemos Bueno Bienvenido sea Obvio Obvio Sí, tenemos a Ricardo Que dice que no puede entrar ¿Eh? Y lo tengo también ¿Dónde está Ricardo? ¿Mi Ricardo? Sí, tú Ricardo ¿Qué es tu Ricardo? No sabía Tú Ricardo Es muy grandote para vos Es muy grandote para vos ¿Eh? Como es este También lo tengo a Juan Que me acaba de mandar un Whatsapp Me estamos Whatsappiando Con Juan Y me dice que no puede entrar No sé qué pasa Las invitaciones han salido Si te hagan una pregunta Si te hagan una pregunta Yo tenía un límite de De persona Pero no era Era nueve o algo así, ¿no? Pero diez Pero tenemos somos cinco O sea, alguien me está robando ¿Para qué le invito a Ricardo? A ver, para el cachito Que no estoy en mi máquina Dejá de bajar porno Ricardo Un rato Te va a caer a pedo tu mujer Y el gato El genome te va a caer a pedo El genome te va a caer a pedo Está re grande Está re grande Después la otra vez Está enorme ese gato Como el proyecto Como el proyecto Pero bueno, vamos a hablar de esos Warly Espera, no lo escuché hablar nada de Oscar Oscar, contanos Oscar, contanos algo Algo nuevo, lindo, bueno No, no hay mucho que contar ¿Cómo? ¿Qué hay que contar para contar? Estamos en épocas Cuanto lo mío, nada más La semana que viene Estará actuando Ahorita chiquita Y después el 20 El 2021 voy a estar Cantando por primera vez en mi vida Voy a presentar un espectáculo Como sacar ahí Gravamelo Voy a disfrazarme de cantante Está muy bueno eso, de verdad Queremos escucharlo aunque sea Con un grabadorcito Pero Pero Y tengamos un remix Después que sea la tanda Yo Si Una tanda con la voz de Oscar Oscar, no puede dar un adelanto Ahí está Ahí está Acapela, vamos Espera Acapela Pasale un trago a ron Pasalelo ahí por la derecha Pasale por la derecha Pasale por la derecha Que le caliente la cosa Oscar Yo te hago un aguante Ahí vamos, dale No hay más dicha que la dicha No hay más dicha Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera le sortieron Mira, mira Él tiene la excusa que a veces Que es por los nervios ¿Viste? Esos son los nervios Oscar Si tenés nervios Con las seis personas Que tenemos en línea Más todos los que nos están Escuchando Imagínate cuando tengas Toda la gente adentro Ahí lo tenemos a Ricardo No, pero como estoy acostumbrado a actuar No hay tanto drama Porque es casi una actuación Encantada Entonces no A ver, Ricardo ¿Qué significa que te da como jurídica? Dale, dale Venimos porque me voy a sentir como un actor No como un cantante Por eso venimos Bien, bien Che, Ricardo Está sumado Ricardo ¿Cómo anda Genome por ahí? ¿Está Ricardo ahí? Ricardo, ahí está ¡Oh, Richard! ¿Cómo vas? Bueno, ya está Bueno, ya está Escucha ¿Cómo te da una tazaña hasta de fiesta? Ah, qué es linda Ah, qué es linda No te parece que era ¿Qué era tú? Me parecía ese asiento chévere ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la orden Richard? Ah, Ricardo Un poco barudo Ah, estuve haciendo una app en Borland No te levanté por la duda No te levanté por la duda No, estoy para que apago el Twitter Como en el noticiero Como en el noticiero El pantalón es opcional Hacéle un frito ¿Qué hiciste? El tandilense eso ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste? Bueno, vos sabés que yo conocí una persona Yo conocí una persona Que salía de depilar ¿El argentino este de Argentina? ¿Qué hace? No, no, no Estamos todos los ¿Vos sabés que yo Conocí una persona que venía a depilar Y bueno, trabajaba en un banco en capital Y venía en la camioneta Y se iba cambiando en el camino Venían calzones directamente Y se iba con la parte de arriba Y se iba cambiando el chabón Problemas de los peajes, ¿no? Sí, se tenía vieron ahí Los peajes ásperos Depende que chica te toque Mirá Sí, más demoníada este Era Y así, ¿viste? Che, portate bien Que te tenemos a la Tenemos a la linda Al otro lado La mitad La mitad del norte Teníamos invitado Yo he visto un noticiero Donde el conductor Por ahí llegaba muy sobre la marcha Se ponía al saco como venía Y no llegaba Que me hace patar Y lo hacía en calzones Tenía la tarimita justo ahí Estaba frijita No solo el noticiero Yo he tenido que entregar un currículum Hace muchos años atrás He tenido que entregar un currículum Donde Después me olvidé Que decidía incluir fotos Era de Viste que hubo una época Que no te pedían fotos Y de repente vas a pedir fotos Y yo dije ¿Qué hago? Me tengo que vestir para esto Y no, bueno Me puse la camisa Saliste con el mejor rojo este No, no Me puse la camisa Corbata de saco Y nada más Pero mientras que me estaba Sacando la foto Alguien entró a la habitación No puede creerlo Lo que estaba viendo No Esto ¿Sos de la tele Marco? Sí Está viendo No Este Bajal Los 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 Quiere ver a ver si encuentra un parecido con él No También me hacen publicidad También No Esto 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 la verdad que ¿Te gusta? Es cualquier cosa Es cualquier cosa Guau Bueno Che Vamos a poner un manto Vamos a poner un manto de seriedad Vamos a poner un manto de seriedad ¿Está? La gente Yo levanto la mano ¿Saben ustedes que hace dos días KDE cumplió 15 años? Es verdad Yo lo publique Yo lo publique Yo lo publique Está corto Está corto de que arrancó ¿No? Antes era más tranqui Me parece Creo que Linus Linus Torvald volvió a usar KDE ¿No? Es como Se va Bien Es medio Es medio ciclotímico Chicos que están así Están reentos A ver Todos nosotros Sabemos eso Yo He usado KDE He usado Genome 2 LXD XPC FBWM Hemos usado creo que la cantidad de Windows Maker Windows Maker FBWM Eso lo he usado Se me hubiera parecido Windows 95 FBWM y FBWM2 Cuando ya estábamos en las épocas más cercanas Pero Enlightenment Enlightenment Pero fíjense una cosa ¿No? Algo piola que tenemos con nuestro queridís Y nuestro sistema operativo es eso Que no tenemos la necesidad de estar enganchados a una única interfaz Es esta interfaz, ¿eh? ¿Viste? ¿Sabes cómo está muy bien? Interfaz El éxito de las más grandes distros no tiene que ver con la variedad, sino que tiene que ver con la variedad No, no No, pero tenés eso que es un tipo piola, ¿viste? Sí, sí, puede hacer lo que quieras Sí, sí, puede hacer lo que quieras No me encuentro, qué sé yo Que no me gusta Genome, pongo KDE, pongo XDE, quiero algo más liviano, pongo, no sé, XFCE o lo que sea Es una cosa que está bastante buena Sí, viste, entre la variedad, viste, uno termina siempre eligiendo algo Marco lo que dice es un poco como la frase, hay una frase en alemán que dice Max test good or a lass is fly, eh, lass is fly, eh, hazlo bien o déjalo ser O sea, un poco lo que está diciendo es eso, ¿no? En vez de tener diez entornos más o menos, él prefiere uno bueno, está bien Voy a decir A ver, algo de eso hablaba Lino Storban hace un poquito Lino Storban le estaba diciendo eso mismo, lo que te digo es Justamente eso No sé si coincido con él, eh, no sé si coincido que esté bueno que hace un entorno Está claro que el éxito se da cuando hay unificación y hoy en día la unificación pasa por Unity Yo en particular no me gusta Unity para nada Pero bueno Consistencia Y bajo Ubuntu todo corre, digamos, igual Y yo puedo recomendarle a alguien, mirá, usá Ubuntu Tiene este entorno gráfico horrible, pero te va a andar bien Y todos los programas te van a andar como deberían, como se supone deberían andar Te instalás esa skin y vas a comprar juegos con DRM, bueno, bárbaro Sabes que vas a tener una buena experiencia de uso No me parece mal Que a mí no me guste no quiere decir que Ahora lo que yo digo, recuerdo una época en la cual Vos te instalabas un Red Hat En una época, bueno, un Red Hat en la época que era libre Y te traía los dos entornográficos Yo me acuerdo que salía a las seis en alguna época Y te traía todos los entornográficos a todos los mensajeros Y vos no sabías, vos instalabas todo Y se te llenaba el disco de aplicaciones De las cuales cinco servían para algo distinto Tenía como 20 metros de grado Era la época que en el mismo menú En el mismo menú había un separador Y tenía las aplicaciones que eran parte de KDE Claro, claro Exacto ¿Correcto? Los que corrian con GTK y los que corrian con... Y con las librerías Escute Escute Sí, y viste que no eran compatibles Vieron un kilo Ahora lo que hizo esta semana La gente de Gnome Estaba trabajando con el tema de organizar Que se pudiera tener un menú Que se pudiera tener... Algunas cosas parecían a lo que era Gnome 2 Lo cual es de alguna manera... Digamos, no sé si hace por vencido Pero... Es dar un pasito para atrás, digamos, ¿no? Ah, Gnome... Sí, Gnome... Primero dijo que el 3.8... 3.2... Sí, la próxima versión No iba... Iban a desistir de todo contenido similar a Gnome 2 Y ahora volvieron para atrás Porque deben haber recibido más Twitter La cierta materia... Quemaron Twitter Quemaron Twitter Y la gente que está podrida... La gente que está por así... A ver... La gente que no quiere Unity No va a saltar a Gnome 3 O sea, vamos a decir la verdad Va a saltar a KD Al que yo no odio... Hay muchos que pasaron a X-Face Sí, muchos se fueron a X-Face Lo que pasa es que si vos tenés un menú central Perdón Muchos se fueron a Cinnamon Muchísimos también Muchísimos, Marcelo Pero... Es el usuario de Cinnamon Muchos opinan que Cinnamon no es muy estable Y se pasaron a Mate Pero el Cinnamon y el Mate Claro Hay que son... De alguna manera recuerdan mucho a Windows O sea, el usuario nuevo es el que puede llegar Bueno, lo que yo he visto, ¿no? El usuario que ha pasado a X-Face Le gusta ver un botón central O lo mismo en Linux Mint Le gusta ver un estilo de Windows Ahora, el usuario de Gnome De Gnome 2 Que estaba acostumbrado a ver los menús arriba Y toda la bola De repente que le pongas una barra de botones gigantesco al lado ¿Por qué? Porque lo diseñaron para una pantalla de una net Una pantalla chiquita con botones grandes Que fueran fáciles de clicar En un trackpad chico Yo no sé si ese usuario quiere pasar a Gnome 3 Yo he visto que esa gente se está pasando a KDE directamente Porque es distinto Pero al menos es un poco más parecido a lo que se podía esperar De un KDE hace unos años atrás Que aún así hubo una ruptura ahí también ¿Vos sabés que yo KDE De que salió la versión 4 no le di más bola? O sea, nunca más Yo también Yo también Pero las últimas versiones Realmente los tipos mejoraron mucho Lo que es la experiencia de usuario Lo poco que he visto Lo he estado usando no más de un día o dos días seguidos Lo he estado probando Lo he estado probando en máquinas del instituto Ahora estoy, por ejemplo Estoy cubriendo horas Un profesor también de reparación de PC Estoy cubriendo esas horas Y me pasa que, bueno No solamente estamos viendo la parte de armado Sino que ya los chicos Cuando me han particionado el sistema operativo Estamos metiendo también Probando Kubuntu Y realmente el entorno me está gustando mucho más Yo me acuerdo de la 3.5 Fue un desastre La 4, la odié Pero la que estamos viendo ahora La verdad que está bueno Está bastante bueno Vamos a tener que darle una oportunidad de vuelta Entonces Yo creo que si sigue, digamos ¿Quién se está sonando la nariz? Pero viene con un refrío de día ¿Quién es? Yo no soy No, 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 no No, no, no Lo único que tengo está estornudando Y no se da cuenta que sale por el postre Hola, ¿cómo estás? Saludos Le mandamos una pronta recuperación Que se asome Che, que hace años que no la veo Que tome algo Que tome algo No, está con Genome No, no Genome está con Genome Ah, no, no Mira, pero aquí alguien ha escribido Aquí alguien ha escribido Ernesto, Marta Dice estornudarlo más duro Para que podamos imponer respeto Claro Muy bien, linda Yo lo digo mucho en el Twitter La gotita Bien, che Me sigue diciendo Juan Me parece que no puede No, no dice que no lo deja entrar No sé cómo no lo deja entrar Por el amor de Genome Yo entré con otra cuenta Porque con mi cuenta no pude entrar Que se ponga la ropa y la pude entrar Ah, verdad Bueno, che Vamos definiendo cosas Bueno, les cuento El 14 de diciembre Vamos a estar haciendo alguna reunión Algo de focar Genome Mirá que Che, estaría bueno Cuando se levante Que ponga el mutuo, ¿no? Yo estaba buscando otro Bueno, me voy a acordar Hay otro entorno Hay otro entorno gráfico Q No sé cuánto Que también es muy pequeño Es como el LXDE O el XFCE Más o menos Es muy liviano ¿Cómo se llama? Tiene una Q Creo que es con QT O por QT me parece que es Es algo así como QT Y tiene otra palabrita Que no me acuerdo Lo estaba tratando de buscar Pero no Es una distribución muy conocida Que la tiene Es una distribución Yo pensé que era la MIN Pero no es la MIN Pero es una que salió Hace dos semanas Más o menos Que Tiene esa Bueno, hablando de MIN En MIN Tenés mate Claro Bueno, sí Tenés mate Pero Pero no puedo acordar Si tienes la info La puedes pasar por el chat Y así la vemos todos Y buscamos los evangelios Yo mandé ahí Para el mandé Igual después necesito los enlaces Siempre recuerdo Pero salió después del MIN Es otra No sé si Es un nombre de ilusión O algo así No me acuerdo El nombre ahora De la distribución Lo que pasa es que tiene Una que salió de Interregle Hace una semana Hay dos proyectos Que están Digamos Como ganando Digamos El que está resucitando Por así decirlo Con cierto interés De parte de la comunidad Es Open Huevo Es Que Empezó siendo Un proyecto Sí De alguna manera Está resucitando ¿Te cuesta cuando no podíamos Con huevos? Bueno Con huevos Están buenos los teléfonitos Ahora tenemos el auto Lo que pasa es que ahora El sistema operativo Ya se abrió básicamente Y están contratando gente Por así decirlo Para el proyecto Para poder desarrollarlo Lo que pasa es que ya En el momento de eso Ya se pasó Más que Hay una versión Que se puede probar Creo que en una máquina virtual Y se podría clasificar Con el tonográfico Porque abajo Tienes un núcleo de Linux Comunicorriente De Google Una cosa así Che ¿Y qué opinan Del sistema operativo Del Ford que sacaron de Migo Para los sistemas Ya que te meten En el tema móvil Yola Yola Lo que tiene Es que va a estar usando Supuestamente código nativo Generado en Qt Lo cual debería dar Una ventaja en velocidad Por así decirlo Y en recursos Pero en sí Si vos lo ves Es muy parecido A Windows Phone 8 No hay Las ventanitas Los mosaquitos Los tienen muy parecidos ¿Y esto llega a salir A la venta En algún momento? ¿Y esto llega a salir No, no Si esto sale A la venta Si no tienen Un buen acuerdo O algo así Diciendo ¿Y qué es eso? Van a caerle O si no es que ya tienen Un acuerdo De antemano Porque supuestamente Esta gente salió de Nokia Y no, pero salieron mal de Nokia Salieron mal de Nokia No salieron bien de Nokia Se fueron enojar Pero no vas a salir A copiar un entorno gráfico De Windows Phone 8 Yo cuando vi los mosaquitos Yo cuando vi los mosaquitos Dije ¿Qué pasa acá muchachos? Están muy locos estos tipos Están sacando un entorno Con los mosaquitos Igual Lo que tiene estos tipos Para hacer De que me parecería Un despropósito Pero que realmente Les podría dar Una buena iniciativa Es que Alguien está tipeando Men en la oreja A mí también No, la puta madre Ah, acá dice Oscar Razor Qt Razor Qt Yo te iba Yo lo tengo instalado En el De eso te quería comentar En Razor Qt Lo instalé Hace dos semanas Hace dos semanas Le falta todavía Le falta bastante Sí Pero anda Muy, muy rápido La diferencia que tiene Básicamente Con respecto Respecto A KDE Es que no tiene Dependencias De librería Es casi Prácticamente La idea Es tener algo Más Liviano Y casi Portable O sea Vos instalás Una app Claro No tiene Tantos linkeos De librerías Como tiene KDE Depende Claro Es una Abstracción Diferente O sea que va a ser Básicamente Como si fuera Una .app De Mac OS X Una .app Que vos la agarrás La tirás ahí adentro Y está Autocontenido La descomprimís Y la levanta Automáticamente Son casi Prácticamente Así Básicamente La idea Es que no sea Tan pesadito Como KDE No me anda el chat Para pasar Ahí por Por Le pasea Por Twitter Le pasea A Ariel Un video Que estuve viendo Hoy Sobre Justamente Sobre Yola Selfish La interfase Bastante Nuevo Lo presenta Justamente El 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 De diseño De Yola En cuanto a La patente Es algo Que no sabemos Otra cosa Que salió Hoy Lo sacaste vos Sariel Con respecto A que Nokia Nokia No O Nokia Como dicen Depende que lo digas Depende que lo digas Si le agarras a Brian Dicen Nokia Toda la vida Dijo así Bueno O Twitter Que llamaban A un 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 Trabajan Ingeniero No Pero Tiene Mucha relación Con La gente De Antes De QT De Ma De Emo Incluso De Migo Por el Software Que desarrolla Illumination Es una especie De I De Desarrollo También Donde Podés Exportar La Lunduk SDK La De S SDK Claro Exacto Que es Illumination Software ¿Se acuerdan que lo comentamos alguna vez que te flaco dijo voy a lanzar todos mis software libres, voy a lanzar todos mis software libres, hacíamos experimentos Me parece que vos lo dijiste Que querés juntar una coleta de cierta cantidad de guita, bueno, a las dos semanas se cortó, la gente que metió plata, es como que al final no la, no sé, fue una cosa mega rata, el chabón tiró para atrás y dijo bueno Igual la volvió a liberar hace un par de semanas algo, otra cosa piola que hizo es un juego muy interesante, desde lo lúdico crear una distro, o sea, era jugar a crear una distro, que aplicaciones le pondrías, que se yo después, no era un integrador de una distro Debian o Ubuntu como las que hay, simplemente era un juego A crear una distro, también en la misma web de Illumination Software Interesante para tratar de atraer a pibes que están estudiando, que les interesa todo el tema de informática De ese punto de vista es muy peor Arrancaste Ricardo con el tema de Nokia En que, digamos, ¿qué pasó al final? Solamente si, digamos, el rumor se basa en una búsqueda de laburo que está haciendo, no, que nada más, o sea, no hay Exactamente, es una, es una búsqueda, en de, mira, yo lo que pienso es lo que te puse ahí en el, creo que en Google Plus, en Facebook Para mí no es que quieran integrar Android, como sugiere la Enquire, creo que ya, ¿no? Si, en Google Plus, en el punto de vista Estuve leyendo un poquito más por ahí, por ahí, en Snapchat, y algún otro sitio por ahí Y la idea, me parece a mí, que es retornar un pasito atrás y darle, como te dije, hay dos ideas, darle vuelta O hacerle como, como ya hay dos o tres, está Nemo, está Joula, esto es Joula, que es un proyecto aparte No, no murió tampoco Merk Project Merk Project es algo que yo vengo siguiendo desde los foros de Maemo Son toda gente, es toda una comunidad enorme que quedó colgada cuando murió, de alguna manera Lo mataron Nokia, firmó con Microsoft y pasó a formar parte, digamos, del ecosistema de Windows Phone Entonces Salió re mal Bueno, bueno Me la hizo muy larga El primer celular con Windows Phone 8, ¿cuál fue? El de HTC, nada, son malignos Bueno, no, bueno Pero firmó, digamos Y se reinicia continuamente, mirá por lo que te digo Microsoft, Microsoft puso guita, vení conmigo, yo te pongo plata porque estás medio mal de finanza Digamos que fue esa, ¿no? Microsoft le fue esa, todavía Pero además, Microsoft lo que necesitaba era la tecnología de fotografía que tenía Nokia Y sí, mucha patente Había mucha patente, dando vuelta Y la gran Corel, la gran CorelDRAW o la gran Autodesk No me hables de Corel, por favor, me haces mal, ya hasta Y bueno, pero Y si no, también la gran Motorola Google Exacto, por la patente, Mobility, claro Bueno, pero el nuevo celular, si viene un procesador Intel de Motorola está bueno Lo tuve en la mano y me gustó Me gustó mucho Está muy bueno el último No entiendo por qué Hablando que no se lo mostré a la gente No se lo mostré a la gente Bueno, tengo varias cosas Queremos un celular con un procesador Intel, no entiendo Mirá, si los cuentos de récord total no nos mira nadie ¿Está? No nos mira nadie El directivo de Motorola, le digo, ¿cuál usás? Le digo, ¿usás el I o usás el HD? Y me dijo, el HD Sí, imagínate ¿Qué querés que te digo? Sí, miren lo que tengo en la mano Recién venidito Un Xperia S 4.0 Sí, de paso les cuento Gracias a Javier Álvarez que me pasó el dato Sony está empezando a tirar actualizaciones a Ice Cream Sandwich A varios equipos De hecho el Neo B, ¿se acuerdan que yo lo tuve en un momento? Ese es el S2 El Neo B, que es un teléfono de gama media Ya está teniendo, hoy ya está teniendo actualización a Ice Cream Sandwich Yo sigo con mi teléfono Yo sigo con mi Sony Ericsson gama zombie No, pero es que El mío está agarrado Este teléfono te digo que me encanta Me encanta Tiene una cámara de 12 megapíxeles Bueno, tiene Ice Cream Sandwich Tiene la verdad la interfaz La parte, digamos, gráfica es terrible Y otra de las cosas buenas que tiene Es que, bueno, que está integrado con un Bravia Si tenés un televisor Bravia Que de hecho tengo uno Así que lo voy a probar y después les cuento Lo enchufás como tiene salida HMI Lo enchufás directamente al televisor Y automáticamente te levanta Un sistema operativo básico que tiene en la tele ¿No? Entonces vos podés directamente manejarlo ¡Wow! ¿Ese sistema operativo qué tipo de aplicaciones corre? ¿Corre la aplicación del teléfono? La aplicación que tiene el teléfono Sí, sí, sí Te carga todos los widgets en pantalla Todo y bueno, podés utilizarlo La verdad que, digamos, me acuerdo en su momento Estaba pendiente a que me lo presten, ¿no? Obvio, si no, no, no lo voy a probar Yo creo que quieras hacer Ubuntu, pero bueno No, no es tanto así Son algunas widgets, algunas aplicaciones Exactamente así Es exactamente así Tengo Windows Phone tengo ¿Qué es que tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Tengo Windows Phone ¿No tenés más el Samsung S2? Che, Oscar, no te mueras Sí, sí, sí Le puso un esquino o algo Le puso... No, no, no Le gusta meterle mano Che, no, no Che, no, no Hablando de Ice Cream Sandwich ¿Alguno tuvo la posibilidad de probar en algún teléfono Replicant? No ¿El qué? Replicant Me tengo una gana de la música Yo tengo al screen santo Mira, 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 este momento, mira, este momento, eh Es un momento Es un momento Un momento único, eh Es un momento que va a hablar Es un momento que va a hablar Es un momento que va a hablar Es un momento único en nuestra infancia Sí Le puedo recomendar una película Que fue a ver la noche Sí, eres, 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 eres El siete psicópatas Ah, a la noche Una película de Argentina De cine, sí 25, 25, 25 Ah, no sabía, ¿no? Sí, qué pato Está muy buena Acá hay una de, acá hay una de, acá hay una de un santo Por favor, que después empiezan a protestarme por las listas Por favor Es una ortografía Si vos vas a ver la película del Mesías Tenés que ir a ver, la otra no es política Esto es taquilla Si, taquilla si no Pero si fueron, yo los vi, eh Yo vi los camiones que, los colectivos que iban, eh No, a mí nadie me lo contó, lo vi Pero no me quiero meter No me quiero meter de vuelta en política Yo los vi Tengo, te juro, voy a hacer una película sobre mí No quiero decir nada, pero te digo A dos cuadras, a dos cuadras tengo una municipalidad, imagínense muchachos Mira, ahora, ahora, basta, basta, por favor Apelo a lo que hace Oscar Y me acordé de un famoso dicho eslovaco Que es Trosti, pues va acá Dejemos uno de boludeces Es verdad Es verdad Después me salen a criticar Después me salen a criticar Y tengo quilombo, y tengo problema Es más, soy famoso Soy famoso, estoy en la lista Tenemos guaira, sí Tenemos guaira, sí Tenemos guaira, habemos guaira Habemos guaira ¿Qué más van a hablar de esos guaira? A ver Ah, pará, pará, pará Había algo más que se estaba escapando, chicos Pero ahora lo vi ¿Qué cosa? Ah, lo dijo Lo dijo acá el amigo Oscar sobre Haiku Que sacó una nueva versión Ah, verdad Ah, sí, hace poquito Sí, 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 ¿se acuerdan que yo les decía que es un sistema que la verdad que Tiene todo para seguir adelante Vi la nueva versión y es la misma mierda pero más rápido Sí, no, el Dexto es de los años 86 86 más o menos, 87 No, 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 tiene un entorno copado para el año 1995 Sí, 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 le hacía el patado a Bill Gates Mirá, te va a hacer la... Bueno, entonces Ramos Sería más o menos así Llegás a tu casa, te contás con tu mujer que vino a hacerse la permanente en el coafer Los ruleros No, no, no La permanente con todos los rulitos Te pones tu saco con hombreras Te remangás el saco con hombreras Pones un tema de Don Johnson y muteás Haiku No, pero es más viejo todavía Don Johnson es muy nuevo No, te remangás, che Te remangás el saco Claro, por supuesto Y le vas a ponerle una camisa para remangar también La gupanda rosa Y después lo cortó Los iconos de QNX ¿Alguna vez vieron QNX? Por supuesto Estoy quiero que los quieran Lo tengo QNX lo tiene Ariel ahí en la tarde Lo tengo, lo tengo Uno de los gramos es el tema RealTax que puede usar El viejo QNX Eso con icono naranja RealTax 100% Estoy esperando, estoy esperando que salga BlackBerry 10OS O sea, y ahí después les cuento Bueno, bueno Yo tengo una apuesta Tengo una apuesta con un compañero de trabajo Con Federico, que le mando un saludo ¿Qué tenés apuesta? Esta apuesta es muy sencilla Yo le dije Te apuesto Era una suma de dinero no muy grande Pero podría haberle sacado un montón de plata si querías Que BlackBerry Que la empresa RIM No llega al año 2014 Y él me dice No, si él tiene un BlackBerry No, no, no Si en el 2013 Funde RIM Como yo te digo Vos me tenés que pagar a mí Si vemos que no Yo te pago vos Esa es la apuesta que tenemos ¿Quién pone? A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la cruz? RIM no llega al 2014 Yo ya no digo más nada Coincido Coincido Cada vez que dije algo Se cumplió Miren lo que tengo Miren lo que tengo Miren lo que tengo Nos movimos Nos movimos Nada, no es tampoco No es como el Xperia ¿Xperia o no? No, no, no es un Motorola Motorola Un teléfono Medio pelo No, pero los últimos No, pero los últimos Motorola A nivel Interface No, los dos Los dos últimos Te digo que los Interface Me encantaron Interface A nivel interface A nivel interface A nivel interface Te digo que los tuve Ah, perdón, interface De usuario A nivel interface Me gustaron mucho Interface User interface And user experience Ya Ahí él me dice Acá voy a mandar Voy a mandar la presa Acá a Linda Me gustaría Comparte tus teléfonos Pero primero Tendríamos que decirle Que me compartan a mí Porque a mí me los prestan Y me los sacan Mira, tengo otro más Mira, tengo otro más Para que veas Mira Estás ligando mucho Acá tengo otro Mira, acá tengo Tengo un high away 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 Esto es baratito Vamos a ir por Venezuela A visitar a Linda Ya en algún momento Huawei Ah, qué Eh, Ariel Acá entre nos Ya que nos toca Acá tenemos Dos residentes En donde Integran ese hardware ¿Qué te pareció La tablet De Eurocase? Ah, son ustedes Bueno, si viste el video Este Las devolví ayer Las dos tablets Las devolví ayer Las devolví Conocí a la Argos Pero la Triton No la conocí No, la Triton Lo más cómico Que me acudieron Les cuento La Triton Que me dieron O sea, a mí me dieron Una Triton Pero me dijeron Que era una calopie Y, digamos Lo primero que tengo que decir Que ellos dicen Que tiene HDMI Yo no se lo encontré Por ningún lado Segundo Que tiene con el turu USB Tampoco se lo encontré Y porque lo llevan Desarmando Transición El agujero al plástico O sea, a mí me agarra Un sugerito Esa con esa La Triton Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para acá Nuevo Viene con un Será del otro lado Viene con un periférico Que es de Black & Decker Con una mecha De 2 milímetros Para que vaya haciéndole Proforación Esa, es, acá 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 No, 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 acá Esa, acá Esa, acá Qué joda Esta es la batería Agarrala Y yo que me quejaba Yo que me quejaba Yo que me quejaba De Juan Cuando hicimos el video Que Juan le dio paro Por todos lados Si lo había hecho Con ustedes Un saludo Un saludo Un saludo a nuestros amigos Que están acá cerca Saludos Bueno, pará A ver Tuve Tuve Una de 7 pulgadas Y una de 10 ¿Cómo te vendiste? Tuve una de 7 Y una de 10 A ver Charnán Yo me he vendido Por mucho menos que eso No, digo, ¿cómo te vendiste? Porque nadie sabía Si estaba o no estaba cerca Es bueno Bueno, sería así No, no, no van a invitar a Mac Sí, pero Al final Lo más comigotón Me está preguntando Cómo me pareció Se la pasan No, no, porque Lo vi Lo vi muy cortito Al review Lo vi corto O sea, lo vi Como que No tenía mucho más Que decir Que era un equipo De buen precio ¿Vos decís que está buena La pantalla de eso? La pantalla capacitiva Sí 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 La pantalla La pantalla te tiro Como viene en la mano La pantalla era de iPad iPad 1 Que bueno Hubo un remanente Y tuvieron eso Tanto ellos como Bobby Tienen una pantalla De iPad 1 A mi gordo le 4-3 4-3 4-3 Claro Le dure No, que 4-3 ¿Qué es? No De Android El iPad 1 Y le Se la di a mi nene ¿Viste? Y yo ahora tengo el otro ¿Qué es ese río? ¿Cómo sé? Un teléfono Mi nene se re divierte Con el iPad 1 Pero estaba viendo Para más adelante Una tablet Android Si es que Android Sigue existiendo Que espero que sí Bueno, mirá Te cuento Me gustó la idea Que fue garantizada Uy, yo tengo Tuve una de esas La tuve, la tuve La pesebita La tuve, la tuve La tuve acá Tengo todo muchachos Me van mandando Cosa que va a ser Pero La verdad que la pesebita No le pude mucho Porque no soy gamer yo Veo que Hernán es gamer ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te ves? Una pregunta Una pregunta Sí ¿Cómo jugar al Tetris Y en el Bondi? A mí Ariel 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 Mucha gente Me Cuando te ve Con la tableta Muita gente te pregunta Uy, está rebuena Porque todos ven Que tiene el logo de Apple Y no saben El garrón Que es tener una tableta Apple En Argentina Tiene la menor idea Y a veces Más de una vez Me preguntan ¿Qué tipo de tablet Se deberían comprar? Y vos sabés que Una que se fabrica Cámara de plata Me parecía copada Por decir Cualquier problema Tener la fábrica acá A diez cuadras Estoy de la fábrica Realmente es una tableta Para recomendar A gente conocida A mi vieja A mi tía O quien sea Mirá Este A ver Vamos de vuelta ¿Es mejor que la COVID? Por el costo que está Mejor que la COVID Mejor Mejor que la COVID Mejor que la COVID Ahí está Eso Ya No sé cómo lo negocian No tengo ni idea Cómo Pero bueno Viene con el Google Play Que bueno Que podés instalar Aplicaciones Que con la COVID Tenés que estar con el chat Y te vuelve Claro Ahí ya tenés Una ¿Cuál Black Market? Tenés que instalar Black Market Sí ¿Viste? Sí Yo hice instalaciones La tuve un tiempo Y le instalé todas las cosas Pero eso me gustó Después lo malo que puedo decir En relación a la COVID La COVID me dura más la batería Que la Eurocase O sea me duraba más Es un Ferrari la Eurocase No sé qué tiene Pero se morfa La batería de lo loco Pero morfa Significa de cuánto tiempo Te queda de batería Y mira Si le doy mucho uso En cuatro horas Me quedo sin batería En menos de cuatro horas Me quedo sin batería De hecho Estuve Al cien por cien Estuve jugando Mira Un juego Tonto Al Air Patmos De Amazon O sea Un juego tonto Estuve jugando Con él Treinta Cuarenta minutos Y me quedé Un sesenta por cien Sin batería Y es batería nueva Batería llena Una tableta Si una persona Se va a comprar un juego Se va a comprar una tableta Para jugar Es un pelotudo Sí, sí No, no, no Pero eso digo Usando Evernote Usando Bull Drive Usando otras aplicaciones Mac Te quedas sin batería Cuatro horas Te resiste Te resiste Cuatro horas no más Cuatro horas Y ojo que la COVID Tampoco mucho más La COVID está en No sé En unas seis horas Como mucho Y de hecho De la COVID Te puedo hablar más Porque tengo a un primo Que se compró una Y la usa más o menos Seis horas Y le dura seis horas O sea Hasta ahí llega Con esa Y bueno Yo la Eurocase Le di un poco De palo, palo, palo Para como andaba Y bueno En tres horas Me parece que Sí, creo que fueron tres horas Que me quedé sin batería Yo hoy empecé O sea Yo otra vez empecé A hacer el experimento De no llevar la compu mía ¿Viste? Yo usualmente Lleva la mía Al laburo Y tengo otra Que usualmente Tenía un problema Pero eventualmente Bueno, ese equipo Lo pude recuperar Para mi oficina Entonces mi Mac No la llevé más Hoy agarré Y empecé a llevar La tablet solamente Y por Logmin Estoy entrando Laipa 2 Laipa 2 Y con Logmin Con Logmin Tengo acceso a mi oficina Y cuando estoy en el aula La verdad Estoy dando clases Yo como música Todo el tiempo La estoy hablando Y dando clases Yo necesito tener música de fondo La verdad que Se van colas Bueno Yo me imagino Que tus alumnos Les debe correr exactamente lo mismo ¿No lo van a ganarle? ¿Sí? Es malo Hoy los puse a laburar Y a desarmar equipos Hicimos traer unos equipos Y al otro lado Le dije Bueno, ahora Cada equipo Lo tiene que hacer En menos de 15 minutos Desarmado, limpieza A mi me daban 40 minutos Desarmado, limpieza 40 minutos Me daban a mi Para eso El primer momento Digamos La primera desarmada Si, tomate una hora Dos horas Lo que dura la clase A la quinta clase Desarmás un equipo Tómese su tiempo Toma cuidado Cuando ya Aprieta a desarmar micros Quiero hacer ciertas cosas En 15 minutos Tenés que sacar Desarmar todo Entre 3 No es entre uno solo 3 desarmó un equipo 3 desarmó otro equipo En 15 minutos Tienes que estar afuera Limpio Andando sin acerrubio Sin silbar Hablando Volviendo un poquito Al tema de las tabletas De duración de batería Y demás Yo te comentaba Te puse No Recibí la actualización Anoche De esto De 4.1 creo A 4.0 Perdón 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1 A 4.0 4.0 4.0 4.0 Y es la primera vez Que lo hace Realmente En el aire OTA Sí, sí, sí Claro, ¿no? El Sony Por la duda Lo aviso Sony no Lo está haciendo Vía software Ah, vía Keyes O Odin No, Keyes No sé cuál es Ah, Keyes O Odin Ah, uno propio Uno propio Parecido a Keyes Bueno, la cuestión que Fueron 60 megas Más o menos La actualización Anoche Después del cine Justamente Imagínense Qué simpático Pero La actualización Bajó Descargó Se reinició Perfecto Cosa que nunca había Nunca me había sucedido Porque la otra La hice vía Keyes Y O sea De Hinkerbell A Ice cream sandwich La hice Gingerbread Gingerbread Basta Basta La tuve La tuve que hacer Vía software No digas más Gingerbread Porque me va a dar Un ataque de nervios Bueno Gingerbread Una de las chicas De Gingerbread Gingerbread Lo peor que tuvo Esta actualización Es que Y me sorprendió Tuvo toda una Segunda etapa De optimización De aplicaciones Y optimización De sistemas Muy buena Este aquí Que Yo le había Puesto No hace mucho Ahora Cuestión de 15 20 días Le había puesto La Micro SD 16 Y el El equipo Vuela ahora Y dura un poquito Más la batería Si eso también Me lo habían dicho Reconozco Reconozco Que El 404 Es muy superior Al 401 Que tenía antes En esos dos 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 Y Dos Y Anda Más rápido Levanta Más rápido Yo no sé Que Aparte Pero Eran Ciento y pico De De Aplicaciones Es interesante Ese tema Que No sé Cómo será La Última Versión Que Bueno Ya sabemos Que Tienen pocos Celulares El Nexus Nosotros Lo estuvimos probando Con Juan En la Nexus Se compró La Nexus 7 Es una excelente Tableta Me enamoré Terriblemente De esa tableta En 7 pulgadas Es impresionante Yo te pregunté De dónde Había sacado Y bueno Igual Tienes que preguntarle Al licenciado A mí no me preguntes ¿Cuál te consiguió? De todo Le tengo ganas A la Nexus Es decir Que está muy buena ¿Sabes qué? Si 2500 pesos En Argentina O sea Está Es un valor 2500 pesos Sí No es caro No es caro No es caro Si vas a decir Que están 2500 3000 pesos Y es el tamaño Que me gusta mucho El 7 pulgadas Te digo Que es Es comodísimo A mí me encanta No bueno Bueno Está bien Che El S El S También Tiene el 404 Che Algo ¿Se acuerdan que Se acuerdan que Estábamos hablando La otra vuelta Del famoso El Advance El S Lo estuve probando El Advance El S No sé si vieron El videito Que hice Pero lo tuve Tengo una amiga Que me empezó a preguntar ¿Qué es un Nokia o un Blackberry? Y le dije No Ninguno Y resulta que Y resulta que Así Chantando Le digo Es que Comprate algo Que sea Samsung Porque son los que Fabrican el iPhone O sea Tienes que hacer algo bueno Y me dice Hay uno que llama El Advance Y dale Compralo Pero le voy a escucharlo Otra vez Al otro chico ¿Cómo se llama? Juan A Juan A Monaco Había hablado Muy bien Del Advance Y le digo Comprate el Advance Porque escuché Cosas muy buenas Sobre ese teléfono Me imaginé Que sería un Galaxy S2 Una cosa así Simpática Lo compró Y te vino a mostrármelo Al laburo La verdad que Impresionante Me dice Ay me lo compré Por vos Mirá que lindo Y me mostraba las cosas Ella estaba re orgullosa De su teléfono La verdad que Le encantó Yo le encontré Le encontré Algunos temitas Algunos temitas Que la verdad Que me sorprendieron O sea Pero La verdad que Es un teléfono Que está bueno En valor Está en precio Por el valor La relación Corte o beneficio Está bueno Ahora te digo Ahora Sabiendo Que el Xperia El Neo B Se actualiza A Screen Sandwich Te digo Que ya lo pienso Dos veces Porque Si bien tiene Un micro De un solo núcleo O sea Me resultó Usándolo O sea Usando los dos Porque lo tuve El Advance Lo tuve Usando una semanita O sea Cambié mi teléfono Me puse el chip A ese y lo usé toda la semana, y bueno, cuando tuve el Neo B también lo tuve una semana, este no porque tiene micro SIM, así que como no tengo micro SIM, si no tengo que andar cortando el SIM y se me complica, si no te digo que lo estaría usando. Pero el Neo B me resultó mucho más práctico, en muchas funciones, y cuando usé el S2 que tenés vos, Ricardo, el S2 me pareció mejor, me pareció mucho mejor al avance, o sea, no me terminó de cerrar el avance. ¿Qué está por ahí? No podés ponerle eso. Eso es la actualidad, el momento de la actualidad. No, yo no le dije que esto iba a ser explosivo, que esto iba a ser heavy. Lo que tiene el comprar algo Samsung es que vos, como dice Marco, vos sabés que acá, bueno, más allá de la pelea que le están sacando los componentes, Apple no quiere comprarle más nada, ni a Google, en patentes, ni MAPA, ni nada, ni a Samsung, con los microprocesadores que le fabrican, ¿no? Y las pantallas. Con los problemas que ya arrancamos con, le iban a comprar a LG, y Samsung le hizo un juicio a LG por tema también de patente de pantalla. O sea que, lo último, ¿verdad? Me van a borrar, estamos volviendo al... ¿Gankerstar? Hablamos varias veces que era el tema de las patentes. O sea, Apple está patentando la forma de mover las páginas cuando lees un e-book que se mueve el dedo en un sentido o en otro sentido y patenta la forma de mover el dedo. O sea, están llenando... No, que el con RIN fue la última, ¿no? De esta semana, creo. Algo pasó también. Sí, le ganó las patentes por el tema de la parte del Wi-Fi. Lo recagó, o sea, porque ya está lo que lo hiciste. Bueno, y Samsung a Apple por el tema de... Samsung a Apple por el tema del Wi-Fi. Alar con 5... Pero Nokia contra... Contra RIN también fue por eso, por Wi-Fi, por conectividad. Sí, por Wi-Fi. No vamos a poder tener nada. El único que se afó fue HTC, que hizo el convenio por los 10 años y bueno, es que no se sabe cuánto pagaron realmente, ¿no? Pero le preguntaron al CEO de... al coreano, al subcoreano, al CEO de Samsung y no, no, dijo, de ninguna manera. Y que no va a salir nada porque tienen... el iPhone tiene un montón de patentes que es de Samsung adentro, el iPhone 5. Para... de... no, pero te hablo de HTC. No, no, pero le preguntaron a ver si no le hubiera convenido en vez de hacer... de perder el quiz y todo eso, y dijo, no. Ningún teléfono de Apple va a salir sin el consentimiento de patentes de nosotros. Bien. Ah, y el iPod también, el iPod también. El último iPod. Lo ingresaron en la misma demanda que ya habían hecho hace como dos años. Pará, el último iPod, no. Y están pensando también si meten los iPod viejos. Los iPod viejos, hay dos o tres que también entran. Sí, ya están sin pelotes. Por el mismo tema. No, no podés tener nada. Es que hay chips. ¿Por qué no podés tener nada? Lo que no podés es fabricar nada, es distinto. Claro. Lo que vos no podés fabricar sin tener una patente. La patente... Hay un podio como una casa. Nunca se pudo. Si vos no tenés plata para cubrirte el culo, es lo mismo que nada. La gran Microsoft. La gran Microsoft. Con HTC y con un montón de eso. Está lleno de patentes. Pool de patentes, digamos. Che, Barco, te cuento que estuve con la Surface también. Tuve una Surface. De hecho, hoy a la mañana tuve una Surface y RT también. Surface, ah, RT, ¿no? No, la Windows Pro. RT, RT, RT. Sí, sí. Lindo, lindo. Pero pesa. O sea, lo pesado que es. O sea, es un bicho medio pesado. Eso dicen todas. No, no hablo de las Surface, de la tableta. No, no hablo de la tableta, de la tableta, de la tableta, de la tableta, de la tableta. Es buenísimo. Pará, lo dejaron como una hora de adentro, no sé cuántos grados. Mirá, ahí lo saca el chabón, ¿eh? Ahí lo saca el chabón, es grande. Bueno, pero... No, pero... Lo limpia el delantal, ¿no? El huevo frito, arriba, tiene la sorpresa. Y después dice, chabón, es una... Es una superficie, ¿no? De patineta. Sí, sí, le hizo de todo. Ahí la sacó del horno. Le sabe bien. Estás dando una receta de cocina, Marco, algo así. Mirá, 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 con el teclado lo corto, ¿eh? Hernán, vos te fijaste... Hernán, vos te fijaste algo. O sea, Hernán, vos arrancaste con un tema solidario, con todo el tema solidario del programa. Sí, y este... Y este animal... Y este animal me trae... Yo les digo, repito el famoso dicho eslovaco. Zoptik, vacá. ¡Dal! Mira, veá, pará, pará, el momento es la verdad, ¿eh? La prende el tipo, la prende. La logró prender, veá. Yo te digo algo, este se merece lo que le pasa. A este se merece lo que le pasa. ¿Prendió? Se merece lo que le pasa. Después de hacerle un huevo, no se me prendió. Pero te digo, es un tanque de guerra, te digo. Es un tanque de guerra, te digo. Es un tanque de guerra, te digo. Mirá, 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 mirá. Mirá, acá está ahí, son eso, ¿no? Los huevos vivos. Mirá, mirá, mirá. Vos fijate el detalle del tipo tomando vino. Mirá esto. ¿Pero qué había que ver todo el video, Marco? Pará, ponme así. El tipo tomando vino, pero fijate la prueba de tortura que le hace. Está el señor Canada. Está hablando pelotudo, debe ser, pero bueno. Ahí está hablando sobre cómo le gusta el vino. Y en ese momento, uy, ¿qué pasó? Bueno, eso está, Marco. A vos te gustan todas estas cosas, Marco. Pero la gente, la gente que no sé si van a estar muy contentos. Muy bueno, muy bueno. Ponemos el enlace, si querés, para que puedan ver el video. Después, después, después. Sí, después ponemos el enlace, te lo prometo, te lo prometo. Que bueno, ¿qué más tenemos para comentar? Yo vi una película que me encantó, así que ahora bancate la hora cuarenta y cinco, porque te la voy a pasar toda. Vale. Está bien, es raro. Es franca. No, pero no, no, este es terrible, no se puede así. Ah, ¿no sabés qué buena está la película de Batman, el caballero de la noche? Mirá, ahora te la pongo, dos horas cuarenta y cuatro. Dale. Full, a full, en HD. Y Titanic te encantó, no sabés. Titanic, te queda. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? Sigue mirando el video, esto es un... Claro. Estos son los empotoches que se le den a unas nenes para que se pusieran la cuarta en el botón. No, temas, temas... Ah, va, está mal. A ver, temas, Ariel. ¿Cuáles son los que se encuentran en el cuadro? Tema de social media, temas de social media, por ejemplo, tenemos... Vé, vé, vé. Con un whatsapp. Muchachos, probaron el bibliotec 4. ¿Alguien lo probó? ¿Sabés qué no? El bibliotec 4. Está al beta. Está al beta todavía. Está bueno, ¿eh? Sino unas cositas ahí, algunos chiches que están muy interesantes, ¿verdad? ¿Sí? Che, ¿qué más tenía que hacer? El 4, dice... Che, ustedes tendrían que ver el chat de este. Este chat es muy heavy, ¿eh? Ojo, entre Oscar ahí y Hernán estuvieron, mientras Marco seguía poniendo el videíto y todas esas cosas, usted estuvo muy bueno. Che... Yo me instalé el... Ariel, me instalé hoy el line o línea porque salió en español. Ah, no lo uso. Es la competencia de... De whatsapp. Y qué tal? Así que... Bien, lo que pasa es el siguiente o que usamos un montón de cosas, No puedo verlo. De whatsapp. Pero, pero... Eh... Interesante porque tiene... Agregue uno de los contactos que tiene... Es un traductor... E... Inglés español. Un bot. Interesante. Es una buena. Interesante. Está en español. Y aparte... Te sugiere que agregues ese contacto. Y anda, eh. Ahora... Recordemos que esto es... Una pregunta. Esto es japonés. Esto es japonés. Pero todas estas empresas lo único que están poniendo en claro es la incapacidad de innovar de nuestros carries, que nos siguen vendiendo el telégrafo. O sea, siguen vendiendo SMS carísimos, mientras que si nos venden paquete de datos podemos chatear todo el día si queremos. Y es que viste que ya no venden paquete de datos tampoco, porque ahora son días completos. Sí, es completo, sí, sí. No, y las operadoras en España que han sacado, bueno, To Me, Telefónica, y el otro se juntaron Orange con otras más y sacaron otro similar que encima no andan. Todo el público dice que no andan. Bueno, pero ellos lo sacan de buena buena. Otro más que se llama Spot Bros. ¿Qué? No sé si alguien lo probó. Spot Bros. No, no. Spot Bros. Vos hermanos, los hermanos punto. No, no, no. Los hermanos punto acceso. Los hermanos punto, los puntos. Lo que pasa es que con todo ese tema tenés que ver también la persona que lo tiene y poder comunicarte, si no estás en el horno. Y aparte, vos, por ejemplo, tenés Windows Phone que viene re limitado en aplicaciones y necesitas conectarte contra otros equipos de otras notas. Entonces ahí ya te jodió, viste, porque Windows Phone lo único que tiene es WhatsApp, otra cosa. Line no creo que esté. No, chatón. Y bueno, chatón, tenés dos. Para, 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 Windows Phone lo que tiene es Skype. Ya está, Skype más adelante. Y bueno, pero... Sí, sí, sí. Skype message. La actualización en Linux. Sí, actualización, sí, sí. Muere Beaver, muere Spring, mueren varios de esos. Ah, sí, eso. Es verdad. Tengo que levantar el brazo y darle gracias a Microsoft que desde que lo tomó él, tiró actualizaciones continuas para... Para Skype, con Linux. Con Linux, con 4.1. Claro, sí. Acuérdense que estábamos con el Beta 2.2, si es lo que se acuerda, 2.1. 2.1, 2.1. 2.1 hubo años y después una pequeña actualización de seguridad que creo que fue en 2.2. Y para Mac también, estaban en ese... Sí, la verdad porque era horrible. Después hicieron uno que era la interfaz, era horrible en Mac. Era un horror. Sí, Skype era horrible. Y andaba mal. Y andaba mal. No, 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 andaba bien, eh. Andaba bien, pero el entorno gráfico... Es como que, viste, vos decís, quiero diseñar un buen entorno gráfico móvil y como no me sale, se lo voy a poner a la Mac. Un desastre lo que hicieron. No se entendía una mierda. No sabía dónde estaban los botones, dónde estaban los contactos. No entendía nada, eh. Nada, nada, nada. Un horror. No, ¿por qué? No, 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 no quiero hablar más de Mac, eso porque no quiero que nadie me estornude. Esa es la realidad, es el no encontrar contactos, ¿por qué? Marcos, los contactos se fueron. No, 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 pero... Bueno, es que te voy a poner lista en... El problema de esta semana era eso, que los contactos no aparecían activos. No, no, no me refiero a que no aparecían, a que los contactos de Marcos se fueron. Te van. No lo quieren más. No lo quieren más. No, 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 de hecho... No, 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 de hecho... Lo contaron. Te voy a decir más, te voy a decir más. Cambiaron el teléfono. Un amigo mío... Cambiaron mi marca, de ciudad, todo. Se fueron. No, una... De hecho, un amigo me agregó en Skype, viste, y me dice, che loco, te estoy llamando todos los días y no me contestás. Y yo escuchaba el ruido, pero no sabía que botón tocaba, era una porra querida. Porque sí, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está todo? La verdad que era una basura, era una porquería. Y las listas mías que yo había creado, que eran fácilmente de encontrar, acá parecían como palabras arriba, que no parecían cliqueables. Harían como, ¿viste opciones en gris? Bueno, sí, horrible. Y después tenía íconos que representaban funciones. Entonces tenías el que es para llamar, la camarita, pero a veces aparecían y a veces no te aparecían. Entonces no te quedaban claros qué es lo que habían querido hacer. En la versión 4, una cosa que todavía no veo que completamente resulta, es aparte de compartir pantallas de una manera buena, digamos. Si yo inicié la llamada, puedo compartir mi pantalla sin problemas. Pero si yo inicié la llamada y el otro me quiere compartir la pantalla, a veces y a veces no. Eso, no, no sé. Está hecho en que usted, ¿no? Creo que tiene nada más que oculta. No sé la versión 4, sino tiene algunas modificaciones o algún tipo de código mexicano. No me ando a echar de grupo, Ariel, y hablando, ya que estamos hablando, te estabas tirando en Microsoft, ahí te mandé un link. Acaba de salir que la TouchDevelop.com es una web app que es un creador de apps para Windows 8, basado en web. Algo, sí, algo anduve viendo por ahí. Microsoft Research Blanc. Se van a hacer muy populares eso. La otra vez estaba viendo que Unity también sacó un motor, viste, el motor que te permite crear juegos. Antes vos tenías para Windows, creabas juegos para Windows solamente. Bueno, ahora también te permite para generar para Linux, para Mac, desde Windows. O sea, el cliente, digamos, el cliente que es el que desarrolla los juegos, que lo está haciendo sobre una máquina Windows, va a poder desarrollar para todas las plataformas, incluyendo Linux. Y en Linux 64 y aplicaciones nativas, nada de Wine y ninguna de esas porquerías. No, aplicaciones nativas de Linux que va a ser un juego que va a... Bueno, es una cosa... A ver, si vos estás desarrollando un juego que va a correr sobre Wine, no estás diseñando para Linux, estás diseñando para Windows. Para Windows. Sí, 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 se entiende, se entiende. Ahora, no es como Steam, por ejemplo, que Steam estaba desarrollando también, juegos, por lo que tengo entendido, nativos, ¿no? Steam, Steam era nativo, el motor es nativo. Hay otra empresa, creo que es, no sé si era EGA Games o qué otra empresa grande estaba haciendo juegos, que lo que están haciendo es apostarle a un port tipo CDGA, por ejemplo, que también es una forma de Wine. Pero bueno, se está moviendo mucho, digamos, las arenas de Ubuntu en particular, que están tomando bastante credibilidad, digamos, desde el punto de vista de los juegos. Y aparte, que por ejemplo, la gente de Valve, que desarrolla Steam, no quieren que le cobren un porcentaje por estar en App Store. Ellos quieren ser la App Store. Ya, hoy está late este programa. ¿Hoy está late este programa? Y bueno, y nosotros te cobramos. No viene Microsoft a cobrarnos a nosotros por meternos en el Marketplace. Esa es la gran idea que hay. Che, hablando de Ubuntu, ¿qué dijiste? ¿Viste que hoy salió un equipo de Dell, una Ultrabook con Ubuntu? No, 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 la XDS, ¿cuánto? Los postieres, XDS, uno... Un poquito cara, pero bueno. Sí, es para developer, es el proyecto Sputnik. Sí, claro. El proyecto Sputnik, es carísima. La XPS 13. Hay que ser experto en recordar números en memoria, porque viste, no te estén viendo. No, no, las líneas... No, Ariel, las líneas... No, las líneas... La línea esa es una línea vieja. XPS y HP siempre son líneas top, gamer. Tengo un amigo que tenía una HP, HPS... Creo que era XPS 1. Eran unas bestias así, gruesas. No, pero XPS era de él. Dell, Dell, Dell. Y la XPS... Es la Dell XPS, pero igual no se olviden que la Dell XPS es tope de la línea Dell, y si no me equivoco, es el S. Ahora, hoy día, tiene parte del hardware que fue comprado a Alienware. Acuérdense que Dell y Alienware ahora son a la empresa. ¿Sabés qué huele que son esas máquinas? Es para gamer. ¿Sabés lo que son esas máquinas? Yo tuve un Alienware acá y... Estaban compitiendo, estaban compitiendo en el mismo mercado. Y bien Alienware es muy bien para gamers. Y las XPS, yo me acuerdo, los diseñadores y los arquitectos estaban comprando eso. El rig y el tipo... Con core de dos, ¿te acordás? Sí. Sí, tengo una amiga que tiene una de esas. Sí, es un cierro. Lo que sí, que te la hacías a poner las piernas. Si te la hacías a poner las piernas, te van a quedar las racitas así marcadas de la salida del aire caliente. No, van a ser como los huevos fritos de la Surface. Claro, pero sin ponerlo en la norma. Viste, hay un tipo de quemaduras que en los textos médicos estaba, que a principios del siglo pasado, cuando había herreros que le daban para doblar los fierros... Hay un punto donde dejé de escuchar ya directamente. Me desperté cuando escuché a un herrero que le daba y yo dije, no, chato es cualquiera. No, te estoy diciendo que hay un tipo de quemadura que no existía hace siglos. Porque los herreros ya no trabajan como antes apoyando el fierro caliente sobre un delantal. Bueno, empezó a aparecer con la gente que apoyaba la laptop sobre las piernas. No me da para poner ese título porque la gente de él se me va a enojar, viste. Ese tipo de laptop te quema la gamba. Si pongo ese título, la gente de él... Ya los de Brocai no me prestan más nada. Hace un tiempo hablé con un médico que me dijo claramente que generan problemas desde el punto de vista reproductivo porque con elevar un par de grados nada más la temperatura de los genitales ya matás el termatozoide y el seropagote. Y elevamos un par de grados. O sea, sí, por eso. Y Marco, que está que huele todo el día, ¿qué haces? ¿Y las radiaciones? ¿Las radiaciones electromagnéticas? Ni hablar. Vos usate el manos libre y metete en el bolsicito el teléfono. Sí, protege el cerebro. El boludo tú. El boludo tú. Mirá, tengo el boludo tú para acá. Bueno, estamos por cualquiera. Por ahí está tan linda acá. Próximo tema. Próximo tema. Está tecleando linda. Está tecleando linda. Está tecleando linda. Está tecleando linda. Bueno, pero ya lo veo. Bueno, es que me interesa. Es que el Sputnik, el del XPS 13, la idea de que venga con Ubuntu. Con Ubuntu, los cuatro LTs. Bueno, está bueno. Pasa que todavía haber vendidos. Pero es caro. Aparentemente es bastante caro. No vendros. No vendros. No, no, para el mercado no hay que estar más caro. Bueno, el mercado que está dice que es caro. Claro, yo todo lo comentario es que es carísimo. ¿Qué configuración tiene? A ver, está teniendo. A ver, está teniendo. A ver, i5 creo. A ver, i5. Vienen todos con i5. ¿Tú con i5? ¿Cómo Ultrabook? ¿Cómo se le van a poner un i7? No, no vienen con i7. Como Ultrabook era cara. Es lo mismo que están hablando de la Surface, la Surface con Windows Pro. Ah, la Surface. La tuvieron que retrasar, que la tuvieron que retrasar, que la tuvieron que retrasar, porque le derreté a todo. Bueno, es medio caro. Sí, vamos al caso de la Lenovo Carbon. Ah, eso es un... Salió una mano. Sí, sí, muy lindo. Salió una mano. Muy lindo, bicho. Muy lindo, bicho. Casi llega a 20.000, ¿eh? El tema es el siguiente. Está bueno. Lo que estábamos hablando el otro día con una de las cosas ahí. Acá tengo un precio. Perdón, el precio es 1.549 dólares. Tiene procesador de tercera generación, Ivy Bridge, Core i7. No, no es caro. No es caro. No, 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 8 gigas de memoria de DR3, unidad de estado sólido de 256 gigas, pantalla de 4 pulgadas. No es caro, la tenés. ¿Quiénes? Abajo, el aluminio, perdón, perdón, chasis de aluminio y magnesio. Che, la verdad es que... No, 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 no puedo abrir muchas ventanitas, porque yo tengo una netbook, que a veces no se me complica, no tengo todo eso que decís vos, este arma. Pero fíjate la Lenovo Carbon, así hacemos comparación cuando sale en Estados Unidos. No, no, obvio. A ver, porque realmente también era. Me parece que está más o menos ahí nomás del valor de esta... Pará, ¿cómo es Estados Unidos? ¿Acá no la estamos fabricando? ¿La Lenovo Carbon? No. Pero... A precios populares para todos y todas. Es el 3 Proyecto Sputnik. ¿Estamos hablando de Lenovo o de Carbon? ¿Cómo es? Hacemos Carbon, sí. No, no, esa es la Dell XPS 13, Developer Edition. Estaba a 1500 y pico dólares. ¿Cuál me decís que era la Lenovo Carbon? Carbón. 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 Es verdad, Lenovo Carbon, sí. No sé cómo suena, es negrito. Supuestamente la van a... Bueno, mejor me callo. No, no hablo más, no me quiero seguir ganando a mí, no me van a prestar a Dell tampoco, no me va a prestar a Lenovo, no me va a prestar a nadie. Ah, qué belleza. Ya va a ver que el precio está afuera. Si vos decís que está... ¿Cuánto dijeron? Mil y pico dólares. La Lenovo Carbon está... Más bien de 24 con 10, con 10 centavos. ¿Y por qué acá sale 18.000? ¿Es una Ultrabook o es una Notebook? ¿Es una Ultrabook o una Notebook? Ultrabook. Ultrabook. Bueno, a ver, la Ultrabook de la línea Apple, digamos, la MacBook Air, la más cara la puede conseguir en 1.200, 1.500 dólares. A partir de ahí recién arrancan en 1.200 dólares las MacBook Pro y en 1.600, 1.700 como cara, tenés la Retina Display, ¿sí? Que es la nueva, la que no tiene lectora. O sea, está un poquito salida, pero en el segmento de precios que está la tenés que comparar con la MacBook Air, que está a 1.200 dólares. Está compitiendo con una Notebook de Apple de 1.200 dólares. Más o menos, está por ahí. 1.200 arranca la Pro. La XPS 13, viene también, Cody 5. Sí, está en comparación a esta carita. Bueno, ahora con sistema operativo Ubuntu. Eh, Jafat. O sea, sí. Sistema operativo Ubuntu. 13 clingers back to much. Pero, trae Ubuntu, está mal eso. Bueno, sí, trae Ubuntu, está mal eso. Supuestamente, le dig 22% está pagando, prácticamente, está pagando. Es una idea. Déjame razonar, lo poco, tres caritas. Lo interesante de esto, ¿sabes qué es? No tanto el tema de que te descuenten el valor de la licencia de Ubuntu, porque vos sabés que, o sea, Microsoft cuando te quiere meter, cuando te quiere meter sistemas operativos, te lo mete por 20 dólares o menos y te dice, encima te lo contabiliza como son parte de los vendidos. Pero lo que tiene interesante es saber que es una máquina que ya es compatible con, o sea que Ubuntu funciona de una. Eso está bueno, que te puedan dar soporte, por ejemplo, tipo, eso está bueno. Porque te digo que con las Ultrabook es un dolor de cabeza. Ahora, las tres que probé me dolió la cabeza. Estoy tratando de razonar lo que, o sea, que es para desarrolladores esta máquina. Sí. Ahora, vos me decís que me está vendiendo una máquina, ¿cuántos dólares me dijeron? 1400, 1300 y pico. Es parecido al Google Glass. El Google Glass, ¿viste que es para desarrolladores? Sí, 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 pero pará, yo soy un desarrollador y quiero poner cierta plata para poder desarrollar aplicaciones, juegos, lo que sea. O sea, ¿cómo puede estar orientado hacia jugadores si trae Ubuntu que no trae herramientas para desarrollo de todas las plataformas? ¿Entendés? En cambio, en una MacBook Air, que está más barata, le puedo desarrollar desde la MacBook Air, tanto para Mac OS X, para iOS, para Metro, le puede instalar Ubuntu, y los driver andan perfectos. Te puedo asegurar que no tiene ninguna historia. No sé cuál es la ventaja competitiva para un desarrollador de esta máquina. ¿Puedo decir que esta máquina es para gamers? Yo no sé si es una máquina tan para gamers, una Ultra. No, 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 pero si el nombre es para, si es de velo, pero no sé quién dijo de velo, pero es para desarrolladores. No, 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 sí, sí, por todos lados dice lo mismo, que es para developers. Bueno, pero capaz que lo toman como categoría de alta gama. Digamos, digamos, claro, eso lo marca Ubuntu. A ver, un desarrollador que necesita alta gama, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que necesita un desarrollador para hacer alta gama y no un desarrollador baja gama, que se mueren de hambre, seguro? ¿No entiendes? No, no, no. Yo creo que un desarrollador, si quiere tener un buen diseño y salir a todos los mercados, necesita tener un sistema que pueda bancarse todos los sistemas operativos. Y si vos me decís que la máquina que hace eso es más barata que esta, te digo, le puede dar una patada al mercado. Murió antes de nacer esta máquina. ¿Tiene algo que realmente, digas, es distinto? No sé, ¿tiene USB? No, 3.0 tiene la otra. ¿Qué tiene? No, no tiene el último, el último puente, el Sandy Bridge, el último, el de un Hickler, un Hickler, un Howard Piloto, de último, la última versión de Sandy Bridge. Pero laMAN URT también tiene eso. el hibiris que se llama no 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 es que te preocupa la guarda que lo que dice marco es cierto es que había varias personas que están dependiendo de la venta con la gana otra poco se compraba una 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 macbook en la compara la macbook se compraba la macbook a la mea parte de la guerra que la compraron en 12 cuotas de no sé cuánto el de negociando chirolas realmente a ver no no son chirolas pero están pagando un valor bajo mensual este y que es una macbook air no o sea no la máquina de oro claro es el minuto de salida y no ahora por el uso de los otros ayer no sonar que es más barata que la pro también trae alibiris una vez que esto se acuerda o sea si vos tenés una máquina con ubuntu y querés ser desarrollador como dice un amigo te tenés que hacer la del mono porque no vas a poder instalar la en una parte de desarrollo no vas a poder instalar un quinta de desarrollo de ios me estás dando los temas para eso para eso se hacen la del la del gorila la del gorila el titulo creo que el titulo podría ser si no compran a maizana que a cerca de mono la del gorila aparte vos fijate quienes son los que desarrollan el núcleo o sea linux torvald que ha comprado toda la vida siempre ha comprado mac porque el tipo puede ser entre comillas para todas las plataformas la hija tiene la hija tiene una mapo qué bueno pero la hija no desarrolla el núcleo de linux la hija no desarrolla el núcleo de linux no lo hace pero piensa en binario la hija de ¿qué va a pensar en binario? la hija está pensando en el marco de la hija de linux torvald ¿sabes que la hija está pensando en este momento? ¿sabes por qué no está desarrollando el código en este punto linux torvald? porque la hija está pensando cuán largo cuán desagradable y cuán tarado va a ser el primer novio de las hijas eso de la hija está pensando se debe dejar sin dormir la linux torvald lo mismo que pensaba si un tiempo arielito lo mismo que pensaba si un tiempo arielito claro, ¿por qué? yo sigo pensando sigo pensando y bueno, eso arranca un día volviendo al hardware lado las Chromebooks parece que ahora van a sacar y siguen insistiendo hay un tanto en parámetro sí, porque creo que ahora iban a sacar una tipo nexus con Chrome OS y están pensando en hacer pantalla táctil para Chrome se comenta, ¿no? le di por ahí a la pasada ¿por qué? y bueno, y es el mix entre Android y Chrome OS es lo que hablábamos la otra vuelta y yo lo que le diría lo que le diría a esta gente como diría Marco que se cumple un iPad directamente y ya está todo en cloud no, porque el iPad no te va a servir para trabajar con Google Docs no te sirve para trabajar con Google Docs claro no existe Google Docs donde tiene entrada no existe más Google Docs no, que no ahora con Drive Drive, el audio en actualización podés desde acá podés editar la soca de cálculo una cosa es que ellos ya se han unificado digamos, el sistema en la nube lo llaman Google Drive pero si vos querés editar un documento te dice salvar en Google Docs o sea, el producto sigue existiendo como Google Docs bueno, siempre la traigo se llama el sistema en la nube ahora, ¿qué les ganan siempre? ¿qué les ganan siempre? es en las escuelas secundarias de Edison que están usando mucho trabajo con documento colaborativo yo lo he visto, bueno, acá en los colegios primarios sé que se está utilizando y ahí te diría que puede llegar a tener algún sentido trabajar con un Chromebook a un cierto punto si digo, si digo algo me van a pegar, ¿no? y Microsoft con 365 también con la Office 365, es punto a lo mismo me deja que diga si digo algo, si digo algo, se enojan me he preocupado si digo algo, se enojan hoy estuve en Microsoft y me mostraron justamente olu.com y directamente tenés la versión Office el 365 gratuita en el olu.com ¿ah, viste? podés editar ¿ah? podés editar ¿tienes lo que dije? una suscripción ya me parecía a mí que iban ahí no, no pagás suscripción, Marcos no, no pagás es directamente es gratuito olu.com tenés todo tenés una versión de Office directamente online y te digo que lo estoy usando ahí y funciona bárbaro no sé si estás tratando de hablar de Chromebooks y de Ultrabooks estoy mirando y ¿alguien sabe qué pasó con el sitio Lemote? ¿cuál es la puerta que está caído? ¿entraron cuatro flacos a afanar? y le llevaron la única nodu que era el server y le llevaron la única nodu que era el server pero los vieron en calle libertad esos cuatro nodos un nodo fue fanada en Argentina ¿no? sí le sacaron la bios y se la pusieron en una de conectar igualdad para ver si arrancaba el tipo insiste, insiste, insiste quiere meter en el tema no quien me tiene, en el tema no, Sicilamente te digo, para el écobrejó hasta, el dragón dije, bueno pero en el medio de todo esto de la Chromebooks de la Ultrabooks un citr feu te cuesta te cuesta la movilidad dije, a ver, eh si hay algo que sea nivel de código abierto si de modo que por ejemplo está diciendo, bueno nosotros también vamos a hacer nuestra Ultrabook pero... 100% código abierto a nivel de hardware de imitar activo no, táctil va a ser sí, práctico bueno, gracias es lo que le pasó no, pero lo que vos tenés es que para poder desarrollar un hardware que sea completamente abierto desde el punto de vista de una tablet, creo yo que hay tecnologías muy distintas ahí adentro. O sea, muchas tecnologías, tanto la pantalla, como el almacenamiento, como la batería, medio que es muy difícil que un solo fabricante las tenga todas en su misma fábrica. Incluso Apple, vos fijate que le compran a su competidor, le compran a Samsung, ellos le fabrican a tablet. Entonces, si Apple no está haciendo eso y mirá que tiene la guita para comprar todas esas empresas y hacer sus propias cosas, dudo mucho que el emote tenga el domingo para decir, bueno, ¿sabes qué vamos a arrojar todo dentro? ¿Cómo querrán? Tiene su principal usuario. ¿Cuántas cuantas emote compra por año? ¿3 millones por año compra? ¿Qué las regala? No sé, depende como vos lo veas. ¿Qué dice ahí? ¿Está Starman por ahí dando vueltas? ¿Qué dice Starman? No, se fue Starman. Apagó la cámara. No, se fue. Están pidiendo que le mande un saludo a Yanina y a la chica GNU. A ver, esperá. Un saludo para... Yanina y la chica GNU. Ah, acá sí, también. Me pide un saludo para la Dalma y otro para Yanina. Es un tal Diego que te dice que... ¿Diegote? 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 Mira, la tenis... Ah, no, no, deja. Basta, basta. No puedo comentar, confirmar ni negar absolutamente nada. Basta. Mejor que los inaugurados. Que no mire el programa va a pensar que está su ex-manager. All right, let's move on. Va a pensar que está su ex-manager acá, ¿eh? Ojo, guarda que lo tenemos acá. No, 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 no. Yo estoy... Hablando de... De Lemo, hubo un proyecto que a mí me fascinaba, me parecía buenísimo, que no era un e-reader y que no pasó nada porque no llegaron a nada. No sé si se acuerdan de NoteSlate, que era una tableta que era monocromática. Sí, me acuerdo. Con un lápiz. ¿Te acordás, Marco, que estaba recopado? Yo con eso. Bueno, no pasó más nada. Estaba muerta la web como Lemo. No existe más nada. Era checolovaco, creo, esloveno. Tienen una tradición tecnológica los checos. Creo que no cerraron con ningún chino y sonaron. No, pero ¿sabes que lo que me cambió? Que el sitio Lemo hasta hace tres meses o cuatro meses estaba levantado, en general. Seguían metiendo las mismas máquinas, pero... Sí, sí, sí. En serio, le metían las mismas máquinas. Lemo debe estar llenando pedidos de lo que ya tiene hecho. Evidentemente, lo último que escuché de Lemo es que los últimos modelos... ¿Qué? 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 Lemo. Sí, lo que tienen ellos es que obviamente mucha de la gente que les produce a ellos el hardware, o los que le dan los chips para redes, eso, no son. Eso es esa frase, ¿no? En plena frase. Muchos de los que le producen el hardware, como si tuvieran un montón de proveedores que hacen un montón de máquinas distintas... Son todo el chino. No, 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 Hernán. Ellos salen y compren a estos los disminentes. Un amplio mercado. Y no sé, saldrán y compren un lote. Un, dos, tres... Van al mercado y compren un lote. y un y un tema que quedó con la hora de que no lo hagan a que se haga para ganar algo como lo que tiene que ver si lo llevo en un carrito mañana no pero no hay nada más de empresas que están desarrollando el mismo driver que tuvo que tu máquina porque no le van a hacer tecnología de forma libre debemos tener 3 o 4 desarrolladores que están haciendo su chipsito en realidad es un empresario MIPS y nada más, en Shilong es un empresario MIPS lo que tenía de particular es que todo lo demás estaba con su código publicado lo cual estaba bueno, lamento realmente que no haya evolucionado, que no haya crecido porque la idea en sí era buena si, no, no, pero el driver de la red en particular, se está aprovechando una empresa que no les daba el código eso es lo último que me interesa Marco, te están señalando, te están señalando van a terminar como MD, vendiendo una oficina para ver si tienen caja esto lo va a hacerlo como lo hacen o no, que a eso bueno che, y tengo que inventar algo compórtate, Macos me parece que a mi me va a terminar va a terminar comprada va a terminar comprada para plan ¿te parece? ¿no quieras? si, si otra cosa, otra cosa, les cuento para los que no se están escuchando que tenemos disponible el formato EPUB para Marco que le gusta este tanto el formato EPUB de Tuxinfo 53 que lo hizo que nuestro amigo pero no me viene a la hora ahora ahora no había hecho la explicación, no, dios mío. ¿Por qué abrí la boca? Esto lo tenía que haber dicho cuando no estaba. Algún día vamos todos a estar en un geriátrico de gente de Haití y vas a ir hablando de productos desoportados de 20 piruglos. viste y de repente vas a decir no, 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 a ver yo siempre no, 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 yo uso hipav yo uso hipav leo hipav cuando estés en un geriátrico voy a ir a sacarte el papagayo solamente por esto que vas a decir ahora la chata y reader chicos, todos usamos hipav y hay un montón de texto disponible te acuerdas que yo te pasé ahora te acuerdas ya, se me gustó el chat y reader Marco, guarda con el chat y reader claro, lo que te decía es que viste que el formato no tiene nada de malo tiene que yo, en particular yo, mis contenidos no puedo diseñarlo para ese formato y lo voy a diseñar para otro a mí es doble labura, a mí no me sirve el tiempo si yo tuviera el tiempo para hacer una nota para esto y después grabé la imagen y modificada para el otro formato ahora no tengo ese tiempo ahora eso es lo que yo les quería explicar para hacer el formato de ipad yo tengo que tomar todas las imágenes una por una y lo vi lo vi reformatearlas a un nivel que pueda entrar bien en una pantallita de 7 o de 10 o en un celular y que se vea 640 x 480 ahora imaginate que en muchos casos yo tenía diálogos por lo que ha hecho la que más de las imágenes en general 700 la de la tapa y 200 cada una de las fotos para que no veamos de ellas es lo que yo te decía sobre la limitación del tamaño que yo de repente te voy a poner un diálogo no, 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 cuando vos me hablaste de limitaciones de tamaño estábamos hablando de otra cosa y no podemos decirlo live no, estamos hablando de la limitación de tamaño de un pixel que es el tipo de nota que yo escribía no sé, o sea, no, si yo te tiré un escrito de algo quedaba todo muy chiquito, pero era miércoles y si yo tenía que rehacer la screenshot y dártela en 20 imágenes terminaba ocupando un montón más de espacio no tenía sentido Ariel, ¿te acordás que yo te dije lo de Google Producer ahí de sacar como Circle Magazine? yo creo que por ahí fue ahí el tema lo metí en los muchachos con Ubuntu hace como 3 meses que estoy esperando a que me activen la 51 número 51 y número 52, ya la 53 ni la subí, ya ni la subí porque me pareció muy, viste ya hace más de, sí, fácil, como 3 meses fácil, todavía sigue pendiente ¿lo mandaste? ¿lo mandaste a...? sí, 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 completé todo el formulario, me tomé un rato lento, después de un despelote completarlo, van a completé todo el formulario la 51, supongo que te ayudará a rankearla o a que sea clasificable dentro del aprobado claro, pero no me la aprobaron mira, si me tiene una 51, la 50, la venta traducción en todos los idiomas no, no es eso, lo que debe pasar es que debe haber una persona que apruebe y desaprueba las cosas ahora, como el viejo Google una persona para probar un montón de aplicaciones ¿y qué hago? yo te diría que esa persona debe estar un poquito sobresaturada de trabajo o puede pasar que esa persona te tenga asco a vos ¿otra persona más? puede ser, es una posibilidad, no digo que sea así, no lo sé tengo los chicos de Guaira que no me quieren los chicos de... ¿qué pasa? no sabemos ¿qué hacemos? no, los chicos de Guaira me parece... no es que los chicos de Guaira no te quieren, me parece que es al revés que vos no lo querés a los chicos de Guaira es diferente no te calientes que Guaira tiene vida corta bueno, pero por qué... yo no hablaba de Guaira esa, yo hablaba de Guaira de Telefónica ¿y qué tienen malo que darme? ah, Guaira de Telefónica ah, lo de Guaira de Telefónica no, eso tiene vida eso, eso tiene vida no te la sepablan no te la sepablan bueno, tienen vida pero tienen juicios también ¿juicios? esa no la salía la dejo esa no la salía, debe haber igual un fondo de caución ahí con un... un conocido... un conocido del podcast y que perdía el trabajo por ese lado ajá, ajá pero que tiene... pero para no me confundan las cosas estamos hablando de Guaira Guaira emprendimiento Guaira emprendimiento o Guaira distribución no, pero la guita es de Telefónica no, no, no te confundan no, porque la... para, para el Plan Monetario Igualdad solamente financió un porcentaje y a principio no estás financiando ahora no, exacto el fondo de caución no, la garantía corre por las 350 la vieja eso por eso, la primera las 20.000 sí, 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 sí y bueno... 10.000 dólares 10.000 millones o no sé cuánto era con un bolazo de guita porque... el problema es que no las arregla no las arregla nadie se que hace el cargo y es una cosa eso hay precio de un millón pero sí, si nos fuimos a carajo con los números ya no sé ni... sí, no, no, no sé no sé ni quién era pero tienen un problemita ahí grave bueno no me quiero no me quiero no me quiero no me quiero meter en política yo ya tengo mis preconceptos armados y digamos te de lo que estás hablando no, pero... Ariel, la única... esto es un tema no, las últimas... que esa persona que esa persona esté de bordada de trabajo que esté de bordada que sea el curador de la... de la App Store que esté recibiendo entre Tuxinfo 800.000 revistas en español para el asco de Argentina debe estar recontra el tipo ocupadísimo por eso todavía no puedo darte bola a tu revista y te tendrías que sentir culpable o te tiene asco y se te cae de risa cada vez que ve la revista y dices no se la voy a aprobar en cuyo caso te tendrías que sentir mal ay... yo no me siento mal eh no me siento mal eh no me siento mal eh ¿cuál es su relación con la revista Tuxinfo? ¿por qué no aprueban el pdf? es un pdf y no tiene minas en bolas ahora ¿por qué no la presentaste? no hay que ser agresivos mi duda es ¿por qué la presentaste por comunidad de Ubuntu y no directamente como un producer como un editor externo? no 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 la subí por comunidad de Ubuntu no no la subí por comunidad de Ubuntu no 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 la subí directamente por el por el ay ya ni me acuerdo hace como 3 meses que lo hice ya no me acuerdo pero no 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 lo subí entré a la web vos aclararás bien cuando llenas la meta data ponés Marcos ya no está por la duda abrí el paraguas Marcos ya no escribe acá te juro que no pero no soy vos el problema no creo que sea vos el problema no soy vos no soy vos ¿eh? no si mira este la verdad que no sé o sea esto es un tema esto es un tema hay un montón de cuestiones o sea lo que creo que uno a veces hiere hiere un poco la sensibilidad la susceptibilidad de un montón de personas cuando decide determinadas cosas yo con lo del tema de Guaira lo que dije creo que es digamos es claro y es simple y eh para mí realmente como dice este acá Ricardo no tiene mucha vida eh digamos eso digamos está apuntado a un tema político completamente de software libre tiene muy poco y lo termino acá ¿no? o sea tiene muy poco y lo único que están haciendo como que se enojaron y de hecho salí en una lista han mencionado 25 millones de lado eh de la lista de ellos y me lo pasaron porque hay gente que me conoce y me ha pasado para leerlo y yo me acabo de risa porque realmente es para reírme o sea no digamos porque no quiero ser tan importante para los tipos que me estén mencionando continuamente pero bueno eh o sea primero lo primero que tengo que decir o sea si sería software libre tendría que tener el código no tiene código no tengo ni idea no tengo una web donde entrar y ver realmente lo que están haciendo lo que no están haciendo no tengo un listado completo de lo que tiene de lo que no tiene yo que sé es una compilación hace un rato Ricardo explicaba el tema de armar una distribución de cero con un juego que estaban armando una distribución esto me parece este es un Debian y un Debian con un par de aplicaciones que le cargaron le pusieron y ya está creo que creo que por ese lado viene la mano y va a seguir siendo así yo prefiero sinceramente que sigan usando no es un Debian no es un Debian no es un Debian no es un Debian van a hacer un acto de inauguración del primer repo después van a hacer un acto de inauguración del primer icono lo van a repetir van a hacer la nueva aplicación eso es por libre eso es por libre eso es por libre tengo el código sé quien lo hace tengo el código sé quien lo hace tengo algo tengo un listado de lo que tiene no entonces Ariel hay otro tema ahí que no sé si lo saben estos chicos yo no los conozco no tengo nada que ver con ellos pero hay un tema que si yo lo conozco volvemos al mismo al mismo problema que tienen todos con esos hasta Windows inclusive que es el problema de la seguridad la parte de la llave de seguridad este CRM no es software libre y eso lo hace Intel lo hace Intel y en China y bueno si Intel están los de China y están Intel Sanquilandia y bueno no pero Intel China lo hace eso bueno esa parte nunca va a ser que ya hubo problemas con eso lo sabes bien porque le entré en Mercado Libre yo no estaba en el capital en el ultimato pero bueno pero ya sabemos que ha pasado que te la están ofertando a la te raspan un poco el logo entonces con la sobre todo con las primeras series la Samsung las últimas no pero con que tiene otro BIOS bueno ahí quedamos en otro tema si tienen que tocar el BIOS tampoco eso fue libre el BIOS no bueno si no es asentia es asentia estos flacos son capaces de hacer cosas que se yo no se ingeniería inversa de BIOS no no lo único que hacen es compilar programas o acceder claro lo que hablábamos hoy compilar programas compilar programas mira yo te digo y te vuelvo te vuelvo a decir lo mismo si alguno se acuerda en el 2006 2007 por ahí no 2006 o 2005 no me acuerdo bien por ese tiempo hicimos una distribución para Linux User una distribución armada basada en Slackware la hizo un pibe un hombre mayor de 30 y pico años y la hija que tenía 15 años y la hizo menos de un mes con todo el software que nosotros pedimos con toda la personalización que nosotros pedimos con toda la gráfica con toda la historia le hicieron dos personas entonces es exactamente lo mismo que están haciendo ahora nada más que son 13 están cobrando están cobrando nada más que son 3 son 3 no tengo ni idea son 3 son 3 son 3 y tiene todo un trasfondo político después si quieren les paso los enlaces lo que estuve leyendo que están poniendo hoy ya están mezclando todo lo que es el software libre con la política yo creo que depende también del punto de vista creo que son como la gata flora hay un grupo que trabaja que trae un sueldo haciendo cosas con software libre quizá no en un 100% pero lo está haciendo y va a hacer que un montón de jóvenes van a usar software si no es libre es casi libre a un paso de libre pero lo importante es que le va a independizar del software privativo ¿y vos se lo crees? y todavía o sea están criticando una cosa que todavía no existe como versión final entonces para mí a mí me yo lo veo injusto lo veo injusto criticar en esta etapa ¿cómo? nosotros criticamos eh la estro aún no por salir de cómo iba a venir creo que fue en el 2009 2010 2010 pasó exactamente todo lo que dijimos y viene una persona que dijo exactamente lo que estaba dentro del programa y lo echaron por eso por decir exactamente lo que nosotros ya venimos diciendo desde hace años entonces ser abogado del diablo cuando hay política y si sospechar lo peor sospechar lo peor da la casualidad por lo general tenés razón y de hecho y de hecho la mayoría de la comunidad del software libre lo están criticando no nosotros la comunidad del software libre nosotros no estamos ninguno de acá estamos metidos en la comunidad del software libre porque si vos decís la comunidad del software libre lo está criticando a esto flaco perdón a Guaya lo está criticando si se criticó de forma parecida a Guaya lo está criticando no sabía no está criticando el perfil político que tiene detrás y bueno el desarrollo está criticando imaginate que en su momento lo que ocurrió por ejemplo con Google Google desarrolla sobre Linux y después de un tiempo te libera la SDK por así decirlo que es un código para desarrollar eso y después te da el fuente teóricamente está haciendo software libre no lo está liberando como debería pero lo está haciendo al fin y al cabo antes o después no importa le está dando una ventaja competitiva a los que tienen ese código ya compilado y corriendo en un teléfono que será uno de los fabricantes que tiene un modelo que ese modelo se llama Nexus entonces ese modelo va a tener el código corriendo antes y esa es una ventaja competitiva eso en empresas tiene sentido porque Google entrega productos que funcionan el estado argentino no es Google este grupo no es Google son 13 personas haciendo el trabajo que te puede hacer mucho más rápido mucho más fácil y mientras tanto de acá hasta que vos liberes el código y tengas el producto corriendo con el código si vos haces que la comunidad te ayude te ayuda a debuggearlo te ayuda a perfeccionarlo todo lo demás estás tomando lo mejor del software libre y lo mejor de tener un software con una comunidad detrás si vos cerrás eso está haciendo Apple y si sos Apple más vale que entregues el mejor producto que puedas porque tenés que hacer Steve Jobs si vos no sos Steve Jobs no sé qué estás haciendo no tenés un producto como una OSX vos estás creyendo que al final de este proceso va a haber un producto con Mac OSX que es muchísimo mejor en algunos sentidos que un Unix en el cual está basado pero realmente sabemos que el estado argentino no lo va a producir porque no le interesa producirlo lo que le va a interesar es que haya dos o tres características features que sean compatibles con este sistema entonces si vos apuntas hacia las features estás apuntando hacia un producto determinado no estás apuntando hacia una herramienta libre es diametralmente opuesta la diferencia si vos me decís yo quiero desarrollar un producto para que los estudiantes tengan una herramienta libre para que puedan desarrollar y tengan el código disponible bueno, ahora es ir a la comunidad ya y permitir a la comunidad meterle ver lo que están haciendo ver el código y no decir esto está bastante bien cualquier cosa vayan a ver de bien pero yo te voy a entregar un binario y no sé si va a ser de bien lo que está ahí es una excusa eso ¿entendés a lo que voy? es como si yo te dijera así Windows va a ser libre bárbaro, buenísimo ¿sabes qué? cuando tengamos Windows 9 te vamos a liberar Windows 7 lo cual quiere decir que ya Windows va a ser libre siempre porque dos años después te vamos a liberar el código del que ya es obsoleto entonces es un recurso falso y si atrás de eso vos no estás queriendo generar un buen sistema operativo sino una buena forma de entregar ciertas características como ser televisión digital terrestre como ser ciertas cosas que yo no sé si son centrales en la educación pero si son centrales para el mensaje político si o si vas a necesitar caer en software no libre te lo puedo decir yo porque yo vendí muchos de esos productos basados en MP4 que tenían patentes y todo lo demás entonces y vos me decís voy a hacer un software libre que va a ayudar a los niños me parece bárbaro pero ya te digo que el software libre que va a ayudar a los niños es una idea que es una mentira es una mentira si lo hace el gobierno es una mentira si lo hace cualquier comunidad ahora si todos juntos lo hacen en un proceso transparente ahí no es mentira no puede serlo porque hay un montón de ojos mirando pero cuando te metes en tu casa y haces tu propio código encerrado en el baño es muy difícil que vayas a sacar un producto a los Steve Jobs y decir acabo de reinventar FreeBSD y esto es lo mejor del mundo no sos Steve Jobs no sos Apple tenés razón voy a dejar de hacer código en el baño vos no estás haciendo código esa es la diferencia y el estado no está haciendo código y vos estás tomando código y presentarlo con un logo nuevo y sacarle las patentes que el estado no quiere pagar pero al mismo tiempo todo esto es una excusa para que haya un flujo de dinero hacia esa distribución que yo no sé si va a ir a parar el desarrollo de la distribución con propaganda política ese no sería el problema la propaganda política no es un problema porque si vos decís eso cada tanto va a aparecer la cara de Perón o la cara de Kirchner a mi no me importa eso no me interesa la pregunta es ese código realmente se está desarrollando sumemos el sueldo de estas 13 personas que no debe ser un sueldo 2000 o 4000 pesos por mes suma todos esos sueldos y decime si realmente es necesario tener eso como costo como gasto público en vez de tener un montón de voluntarios que realmente harían que el sueldo de esas personas se multiplique para optimizar exponencialmente exponencialmente porque tenés un montón de ojos ayudándote un montón de gente metiendo código un montón de gente metiendo mano y un montón de gente poniendo buena voluntad si te aisla de la comunidad y estás haciendo la tuya entonces más te vale que seas Apple o sos Apple o estás del otro lado y sos Richard Stallman yo no estoy de ninguno de los dos lados yo te digo tenemos que ir viendo qué es lo mejor para cada estadio hay cosas donde me gusta usar más Apple y hay cosas donde me gusta usar distribuciones libres pero el estado te puede asegurar que no puede desarrollarte algo supuestamente libre y decir esto es lo que Stallman quisiera mientras esconde y desarrolla bien encerrado al mejor modelo Apple eso es un error y es una mentira no sos Google Libre estamos no no pero si sos Google Libre en el sentido que yo te digo te libero dos versiones anteriores una que seas obsoleta por más que seas Google Libre no está en el espíritu de un desarrollo digamos sostenido por la comunidad te estás aislando no y y tenés la otra pata que que es lo que hablamos creo que en el 2010 que todas las TIC españolas venezolanas y latinoamericanas decían no vamos a hacer software para educación sí o sí tiene que ser basado en en la cuestión de que sea libre que el código pueda los lineamientos digamos la bajada de línea de Stalman por así decirlo para para que sea todo todo transparente etcétera etcétera todo el discurso de software libre por un lado y después tenés que te salen con Windows y sobre todo a mí lo que me hace mucho ruido que está toda parte de 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 los profesores toda la parte de de educar y todo eso todo eso todo eso estaba estaba volcado a Windows no había aplicativos no había aplicativos no hay creo aún hoy aplicativos ni código mucho menos que esté armado de la parte de de armar cosas para los chicos que sean realmente para 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 ni en Debian ni en Ubuntu ni en nada es más las profesoras llegaron a prohibir a que los chicos eh booten booten con Linux entonces a mí me pasó al revés está todo al revés no está todo al revés lo que te estoy diciendo es que ni siquiera le dan el password si vos no te ves password de usuario era pixar pixar o no me acuerdo otra cosa alumno pixar alumno 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 pixar no funcionaba no funcionaba yo lo he probado en máquina y no funciona y después le he mandado un mail al responsable bueno que no anda como que no anda me tocó en la distro y si obvio no están dando esto no funciona tocó en la distro bueno ahí hay un culpable ahí bueno ahí volvemos al tema de las demandas y demás el tema es que vos armás algo todo en tu casa funciona cuando se lo entregás y lo instalan en las netbooks lo toquetean todo y mandan fruta porque ellos son eh son eh son san ubuntu o san devian y después después lloran cuando vengan las demandas y bueno y calculo yo que va a pasar lo mismo con guaira o con lo que sea cuando vayan a instalar lo que armen la gente de guaira o que venga que se yo búsqueda san ubuntu argentino y lo instale adentro lo que arman la el mader que viene de china o que acá eso nunca las claves vienen semi armada y le instalan el software acá listo le ponen el windows que se les canta no sé si lo están pagando porque no sé si pueden mandar la remesa de dólares a eeuu con por culpa de las exportaciones ¿no? con el tema de Moreno ese es un tema, en la parte privativa que es lo que quieren las escuelas la profesec, la profesuli la maestruli es lo único que saben, es lo que quieren los comunicadores que enseñan y todo lo demás y por otro lado, en la parte que es lo que tendré que hacer de Debian y qué sé yo hacen lo que se le canta al flaco que lo está instalando ah, no, pero vamos a tirar esto le van a poner esto que salga así nomás, total, cualquier cosa total, si no lo van a usar cumplimos con lo que dice ahí creo que decía algo de Software Leader listo, chao y sale con fritas y después viene el después agárrense de las manos igualmente yo lo que le estoy diciendo es ¿se acuerdan en su momento cuando hablamos ecosistema cero no, olvídate cosistema nada porque ese equipo está aislado del mundo y está aislado de sí mismo porque en cualquier momento se te bloquea y fuiste actualización cero después la van a fin de año y no se las liberaron y después de que las tienen en la casa no las pueden liberar no, terminan no, o terminan vendiendo las partes porque si vos vos las tenés como dato vos sabés que por ejemplo las negritas se les rompe el disco rígido y no tienen recambio el disco rígido no tiene recambio a lo sumo cuando lo mandaban creo que se las mandaban a Exo creo que eran las las que parecieron valijitas pero eran todas negras bueno, eso se les rompía el disco rígido Exo por alguna razón no les cambiaba el disco rígido o bien lo que se hacía era una formateada mega rígido y te lo mandaban de vuelta y chau y las pantallas estas las pantallas que le metían en la lapicera y la cerraban con la la cerraban la tapa con la lapicera adentro y bueno pero eso son cuestiones eso es lo que y bueno pero el tema está en que es muy sencillo más allá de eso a mí no me molesta que se le den computador a los chicos en su momento se acuerda que lo dijimos nosotros este plan va a estar las compu van a estar en las manos de los pibes está en nosotros ayudarlos recomendarles y decirles cuál es el mejor uso de esto ahora yo no sé qué sentido tiene no entiendo qué sentido tiene dárselo no, no dárselo a chicos que están saliendo de la secundaria querés premiarlo para que termine la secundaria no tiene sentido porque es una herramienta diseñada para manos de niños te acordás que hablábamos no era mejor e-readers que duran más era mejor e-readers e-readers ¿te acuerdas que dijimos eso en el 2010? ¿en qué país harían dado e-readers? bueno, pero si fueran lectores dirían si fueran lectores dirían pero con los e-readers es muy limitado no se puede programar no se puede no se puede a ver separemos un poco han invertido un poquito más y le daban mucho más chicos se me ven un poco las cosas o sea por un lado tenemos lo que es la parte de software libre o no software libre que se está entregando con este tipo de máquinas y una serie de iniciativas que hay de algunas profesoras que se pusieron bastante las pilas para ofrecerle al alumnado la posibilidad de que ese sistema operativo sea realmente utilizable sea útil para la función educativa hay mucha gente que conozco que ya se metió a hacer eso más o menos hace poco fue el flisol y una persona que todos conocemos María Eugenia Núñez hizo el flisolito llevó ahí a los chicos con sus respectivas netbooks el plan conectar igualdad y les fue explicando cómo hacer para que sus máquinas queden completamente utilizadas porque las máquinas tienen una cantidad de programas que estaban directamente ocultos o sea los menúes fueron modificados de manera tal que una cantidad de programas estén ocultos los programas estaban instalados estaban ocultos y los pibes puede que no tengan idea de cómo actualizar por un lado el sistema operativo y por otra que no tengan idea ni siquiera de tener esos programas instalados pero bueno una persona se puso a hacer esto María Eugenia se puso a hacer esto metió todo en su blog y armó el flisolito y un montón de pibes fueron y estaban usando Linux estaban usando esa versión que tienen bien pero con los nuevos repositorios etcétera etcétera más o menos las máquinas salían creo que sin repositorios directamente o sea si uno quería hacer un apt-get-up-grade no podía no tenía ningún repositorio habilitado bueno pero esta chica no cobra por eso no cobra un mango no cobra un mango es que estamos hablando que hizo más lo que es el sueldo de ella es docente pero está hizo más que lo que están haciendo hoy por día hoy día pero mirá yo a ver cuando me enteré de todo el tema de Guaira creo que es este y un grupo de desarrolladores cerrados que iba a estar haciendo esto hay una parte que entiendo y otra parte que critico la parte que entiendo es que vos sabés muy bien que si se hubiera puesto una comunidad a discutir cómo iba a estar armada esa distro yo creo que todavía seguimos discutiendo sabemos cómo es la cosa a veces para hacer un evento estamos un montón de tiempo eso sí no me digan que no pues eso sí o sea eso es es comprensible ahora creo que igual así todo debiera estar un poquito más abierto no ser un grupo cerrado de 3 de 15 o 20 o 100 personas que se dedican a estar a la derecha si bajó un cheque el boludo que no se escucha nada ¿quién es el que tiene la tele prendida? ¿quién es? ¿quién es? yo ahora tengo motor no, 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 yo tengo ahí está yo no tengo telera yo no tengo telera yo no tengo telera no, 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 te dice eso, bueno, por eso te digo por un lado se ha derruido se ha derruido lo que me parece fiel es que los fieles estén dando un hardware por lo menos que van a poder utilizar de una u otra u otra forma y que podrán de última decidir si quieren utilizar Linux o no en fin la opción la tienen o sea, de este punto mejor que antes están desde el punto de vista de herramientas ahora hay un tema que también lo hablamos alguna vez hace mucho tiempo si el eje de una razón educativa es que un pibe le regale una máquina estamos equivocando el camino o sea cuando nosotros veíamos a Uruguay y lo mirábamos con envidia porque decíamos mira como en Uruguay le están regalando máquinas a los pibes estábamos mirando el lado equivocado lo que se veía era el material o sea la máquina que me estaban dando el chico la realidad es que hubo toda una gran reforma educativa que una de las tantas consecuencias que tuvo fue que a los chicos les entregaban en vez de un cuaderno y un lápiz una máquina entonces nosotros vamos a estar pensando que íbamos a seguir haciendo lo mismo de siempre pero ahora le damos una máquina a los pibes y realmente no tiene mucho sentido le puedes dar una máquina como regalo y para descontar yo creo que no es tan así creo que los planes se tienden a modificar un poquito pero no sé no me consta realmente y más aún casi que me consta al contrario que el punto inicial no fue la reforma educativa fue bueno si en otro lugar le están dando máquinas nosotros también tenemos que darle máquinas a los chicos y nada más yo creo que en su momento lo charlamos ¿te acordás? es más yo hice un post al respecto un poco largo porque cuando la presidenta salió a anunciarlo ni siquiera sabíamos que iba a tener Linux me acuerdo que hablamos de eso fue hace en 2010 me acuerdo en los primeros podcasts 2010 ¿se acuerdan de software comunitario? ¿se acuerdan de todos esos podcasts? bueno de esa época público el anuncio de la presidenta nosotros dijimos esto de entregar las compu más allá de que tenga Linux o Windows ojalá que tuviera una historia de Linux lo cual fue bueno porque la tuvo desgraciadamente nadie se enteró el tema está en que más allá de eso ojalá que no terminara siendo una pantomima electoral y ahora esos chicos votan la próxima vez que tenga un pálpito voy a jugar a los caballos muchachos bueno y el concepto cualquier cosa cualquier tipo de plan social lo podemos tomar por el lado de que es una ayuda o de que es una cuestión electoral cualquier cosa pero no tiene un bochete no tiene un bochete y tenés un tipo encargado para para el clan educativo lo ponemos a criticar podemos decir hasta que el clan alimentario nacional de Alfonsín fue una campaña por el radicalismo las cajas PAP claro las cajas PAP fue una campaña digamos era chico pero y vamos a pensar en en cuestiones políticas a ver política están haciendo todos cada vez que yo veo un cartelito acá en la ciudad tanto desde el punto de vista de ciudad como desde el punto de vista de nación todo eso es una cuestión de campaña política siempre va a estar haciendo lo pero el tema está también como lo adoptamos o sea podemos poner un ojo absolutamente crítico para dejarme que termine en qué chiste esta idea mira podemos poner un ojo absolutamente crítico pero crítico al punto de que cualquier cosa que se nos cruce y que sea un beneficio para determinados grupos que no sean exclusivamente el nuestro y no eso lo hacen porque quiere beneficiar a un grupo que políticamente nos va a votar yo te puedo asegurar que si un gobierno hace cosas por mi y si es muy posible que lo vote pero eso no es eso está mal es lógico no, no está mal o sea tiene que hacer su trabajo eso no está mal ahora cuando eso esa acción que están haciendo está tan dirigida a ciertos segmentos y te das cuenta que estaban por hacer cierta ley para que estos chicos pudieran votar y te das cuenta que no tienen ningún gollete político porque tendría sentido darle esa notebook a los chicos de primer grado y después ir haciendo crecer el parque informático a medida que van avanzando por el sistema y no de arriba hacia atrás porque si lo das al último año esos se egresan y tenés que renovar ese papel pero nunca vas a tener el parque no vas a tener nunca todo el secundario a no ser que incremente la inversión o sea no cierra por ningún lado asebo o por todas partes el plan ¿entendés? y ahora da la casualidad que lo que ellos quieren es que voten los chicos ahora déjeme no lo veo como enganchada a la otra porque puedo pensar que cualquier cosa que esté dirigida al público adolescente entonces ah mirá este justo también es para los pibes de 16 puedo hablar de la campaña que quieren hacer ahora de eliminar las previas y digo ah mirá justo esto lo quieren hacer cuando los pibes de 16 quieren que voten o sea si quiero puedo poner ya te digo el ojo crítico en cualquier cosa y decir ah mirá que casualidad ponelo entonces con este gobierno ponelo más que nunca y acostumbrate a tener amazón bueno no nos vayamos ojalá que no termine no terminemos política chicos bueno no es tal no el otro tema volviendo al tema todo el que es el gobierno pero todo el gobierno han beneficiado chicos hemos tenido gobiernos que han beneficiado las compras en cuotas para que la gente tenga miedo después si lo realizan después si lo realizan o sea y y y y y y todo todo con la mano abajo todo con la mano abajo bueno gracias a ver de acá no bueno bueno acá dijeron no pero no no pero no 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 si mal no recuerdo yo leí una parte de de los papeles de las por lo menos las primeras iban a tener volviendo a la que decía ahí lo que decía ahí iban a tener no 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 es un teléfono iban a tener los repositorios los iba a poner el gobierno los repositorios y eso y para el software para las autorizaciones no se pusieron hay que ver si realmente están puestos todos los servers los routers que pusieron los routers que pusieron son los peores que hay en el mercado bueno esos hay que ver si saben lo que es un repositorio bueno supuestamente están usando los corregime Hernán están usando la uva la uva la uva ¿no? están usando los repos de la uva.deu.ar están usando eso mi sobrino mi sobrino que se la liberaron tenía un solo repositorio que era de Debian y uno de Pixar no que era de Debian y el de Pixar y ya se la liberaron o sea quedó ahí son de los primeros al año se la liberaron porque estaba en quinto año yo creo perdón así vamos cortando el tema porque si no se está haciendo muy largo y nos estamos metiendo en política salieron con el Ubuntu ese parecido a Ubuntu pero GPL que le habían volado todas esas cosas después también tenían problemas Marcos ¿te acordás que había una que venía sin Linus? la chica esta de Vidal creo que era que decía ¿qué? que le conocaban en el instituto la bajaron del barco así rápido a las notebooks claro salieron del horno la sacaron del horno el problema es capaz que el tipo que hizo lo que hicieron en la imagen sean Waira sea como es Pixar capaz que entregaron capaz que entregaron las cosas bien y después el que la armó puso no sé puso se le ocurrió poner Suce Open Suce qué sé yo mira yo te digo entonces hace cualquier cosa hermano desgraciadamente desgraciadamente yo tuve ¿quién controla que controla? no desgraciadamente yo tuve tuve digamos detrás estuve un poco ligado en la primera cuando se puso Pixar y bueno con lo que se puso también en Exo que puso el Ubuntu este digamos metido también estuve también estuve también estuve ligado estuve estuve algo ahí y yo lo único que te puedo decir es que tanto o sea lo digo no tengo problema tanto Exo como Pixar lo único que les interesaba era la plata que se ahorraban y la plata bueno Pixar en el tema la plata que vendía por cada licencia que metía no se hacía ningún tipo de problema de hecho hablé con gente de Educan en su momento yo porque bueno que me habían involucrado a mí en temas temas de copyright yo metido en el medio que fue cuando digamos reventé dije basta me bajo porque no quiero meterme en ningún de pelote ya bastante pelote tiene uno para meterse en otro y después con temas legales peor todavía y bueno ya que bien me bajé ese momento y bueno con lo de Exo también vi lo mismo yo digo que es un negocio el tema de Linux me metí en adentro era un negocio o sea era un negocio para las empresas que están metidas sí no pero un negocio cuando yo tengo un negocio está bien es todo un negocio claro pero tú es un negocio pero vos por tu negocio te calentás no pero ¿sabes qué pasa? si yo voy a ser un proveedor del Estado y yo quiero sacar plata ¿cómo voy a hacer un negocio? pero no tiene que ser el Estado el que tiene que elegir cuál es la mejor pero te calentás a lo más mínimo y bueno pero esto es mentira porque te digo mira Ariel los servidores siempre forman esto bueno mira otra cosa te digo otra cosa te digo yo cuando discutí con Tiel en un evento de la CASE el tipo me agarró y me dijo de que tenía 50 personas Pixar trabajando para la empresa y que por eso daba soporte con 50 personas mientras eran 5 tipos y uno era yo ¿me entiendes? el tipo me lo dijo en la cara ¿me entiendes? entonces digamos el Estado evidentemente yo que sé ¿qué te puedo decir? me dice que son 50 tipos y son 5 y de los 5 uno era recepcionista el otro soy yo y bueno ¿qué te puedo decir? después en el tema de EXO me salieron a decir un montón de cosas y yo también lo veía estaba ahí adentro veía como era la mano a mí lo que me parece más allá del tema político y todo es que lo que no veo es no hay realmente una voluntad política de meterse realmente con el software libre como corresponde eso es lo que veo porque si no educar tendría que haber directamente empezado a trabajar en contenido empezado a trabajar en software y trabajarlo directamente bajo licencias software libre meterlo en Windows en que sea o sea meterlo en Windows no lo hicieron nunca no lo hicieron nunca entonces Windows no y software libre sí pero bien hecho la plataforma toda entera a mí me agarraza y me dice Oscar me dice esto Hernán entonces yo digo y tengo que desconfiar y ¿qué querés? yo ya vi dos como dice también dice Marcos yo ya vi dos metidas ahí en el medio que decís ya está todo lo que me vengas a decir de todo esto no te lo puedo creer nunca porque yo ya vi dos movimientos raros y feos y los viví y los digamos ya está entonces ¿qué te puedo creer? mira yo creo que recién vamos a estar viendo un apoyo al software libre por parte del Estado del Estado de quien sea ya no sé quien sea cuando a los chicos por ejemplo les expliquen desde el momento en el que prenden su máquina de qué se tratan las cuatro libertades de qué se trata el software libre cuál es la filosofía que está detrás y si no lo cumplen en eso justamente justamente es el tema pero una vez que saben eso los chicos digan bueno estoy utilizando software libre por tal y tales motivos y por eso me interesa exacto me interesa pero me interesa por tal y tal motivo porque mi libertad está en juego y es importante entonces ni siquiera te digo que al chico le instalen o no binarios que sean libres o no porque el pibe a ver le pueden meter en la partición que tiene Windows Firefox Simp Thunderbird y un par de cosas más y decir ah viste yo también uso software libre eso es lo que realmente el pibe la filosofía de software libre en la cabeza no para nada el pibe va a salir y va a decir y yo uso lo que tengo a mano que se yo se va a software libre o no será el que tenía la barra arriba o abajo para contar pero si ese chico le están enseñando como parte de su de su currícula cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre el software libre y el software privativo por lo menos le da la oportunidad de que elija de que diga bueno mira los motivos por los cuales yo le digo tal tipo de software o tal otro está lo cual cosa y sobre todo lo que estás ampliando en ese pibe es algo muy importante y que la escuela debiera ¿sabes qué es? la libertad pero la libertad inclusive de elegir algo que sea libre o que no sea libre ¿entendés? eso es una cosa que sería muy pibula pero bueno utopía es muy utópico me sacaste a pala de la boca es muy utópico yo te soy sincero prefiero que prefiero usar está mal porque aparte usuario de Linux hace ya casi 10 años seguido yo prefiero realmente que sigan usando Windows y ya está y de repente se gaste plata en otras cosas que de repente podrían llegar a ser mejor mejores condiciones a usarlas bien mejores condiciones para los dos que les enseñe como Mario hay una había estado escuchándolo otra vez a Leo Laporte que estaba hablando sobre bueno él está como en el consejo de la escuela de los hijos y hablaba de qué tipo de máquinas ellos iban a comprar o que estaban decidiendo comprar hasta entonces lo que habían hecho era digamos allá es muy fuerte en el ámbito de la educación eran las blanquitas las macu las macu no se fabrica más estándar no existe más entonces al no estar más no existe más entonces al no estar más al no existir ¿te acordás? antes la EMAC estaba que era la antigua All in One que era para colegios él decía bueno ¿qué compramos ahora? porque es un colegio secundario me dice si fuera una no me dice a mí digo lo dice en el podcast yo lo escuché dice si fuera un colegio primario podemos ponerle Linux podemos ponerle Chrome podemos poner un montón de cosas pero estos chicos van a salir del mercado laboral estos son chicos adolescentes porque van a entrar a la universidad tienen que aprender trabajo colaborativo podemos pensar en Chromebook podemos pensar en equipos de Office equipos que tengan Office como ser Windows 7 con Office 365 y por la guita por la guita que era se habían estado descansando por Chromebook ahora es importante que el mercado al que van a salir esos chicos les sirva esa herramienta mientras que a un chico chiquitito de 5 o 6 años como mi hijo les sirve mucho más lo que está diciendo Hernán porque a ese chico si podés arrancar con una herramienta que no necesitas ser útil vos necesitas salir al mercado vos necesitas aprender a jugar y aprender jugando un chico que tiene 16 años tiene que aprender a utilizar las herramientas de software y no importa la plataforma realmente importa que si va a usar Office en el trabajo va a aprender Office en el trabajo van a utilizar Google Docs tiene que saber Google Docs tiene que tener las herramientas que sean de salida laboral en un niño no pasa eso en un niño podés jugar podés educar o preescolar o sea a mi hijo yo le compré una E-Mac una máquina G4 con software del año de Ñeupa y ahí puse eléctrico y un montón de cosas y después le heredé un iPad y el tipo no le importa jugar en un iPad en la máquina no le interesa y se la pasa dibujando después entonces es agnóstico él y esa es la libertad que yo quería cultivar no solamente usar software libre porque no se va a poner a programar código a esta edad o sea el software libre se lo pasa por las bolas si el código está o no está tiene 5 años ojalá programara con 5 años ahora es lo que tiene es que es agnóstico de cualquier sistema y el día de mañana capaz que se ponga a usar Windows el día de mañana capaz que exista WebOS así que existe el día de mañana no importa lo que va a usar capaz que sea Ubuntu capaz que sea cualquier cosa pero si estamos hablando en un colegio secundario chicos que ya están saliendo al colegio digamos el mercado laboral a veces tenemos que pensar cómo es el mercado laboral y que a él dice y bueno que es el Windows y pues tal vez el mercado laboral esté usando eso mira tu hijo tu hijo es como el usuario medio realmente el usuario medio detesta la consola detesta los comandos ni idea tiene quiere revisar el Facebook es totalmente libre el usuario medio y chau quiero el programa dibujar no sabe cómo quiero angrybeard o quiero otra cosa o sea y jugar a algún jueguito de Palm City si él se pone si él se pone a jugar angrybeard star wars le gusta también jugar al angrybeard que está en Facebook que lo juega en la netbook de la mamá o le gusta jugar al angrybeard star wars acá o el well season y esas son las cosas que le importan y después cuando dice quiero un programa para dibujar y abre el photoshop o abre el paint es lo mismo él quiere dibujar no le interesa tres por acá toda esta cosa que estamos diciendo ahora nosotros si vamos a poner en el papel quiero abrirle la cantidad de opciones esta es una forma de abrirla el software libre lo único que va a hacer es darle la herramienta luego de eso cuando aprenda a programar para ser un poco más libre pero creer que darle software libre automáticamente genera libertad es una mentira primero segundo si ese chico tiene un perfil informático y le interesa la programación realmente le está dando una herramienta de liberación dale mk802 y que el android pero si vos me das que a este pibe le vas a enseñar a cortar hielo y estás vendiendo heladeras en la calle y no le estás enseñando en serio está bien es buenísimo bueno hay una cosa yo creo que dándole software libre ya de por si le estás ampliando su margen de libertad por lo que justamente son las cuatro libertades del software libre y la gente teóricamente respeta cada uno de esos programas que estamos entregando en el software libre o sea no creo que sea lo mismo darle software libre que software privativo porque realmente si no nos estamos olvidando de todo lo que venimos hablando de por qué el software libre es importante y decimos bueno es únicamente una cuestión un usuario que no programa un usuario no tiene nada que ver no no tiene nada que ver Marcos tiene mucho que ver no no tiene nada que ver yo puedo no ser programador y estar mucho más libre con el software que estoy utilizando por usar software libre yo en mi máquina por ejemplo cuando necesito implementar algún tipo de programa porque tengo que levantar un formato de xx estilo directamente el tipo de programa tengo corro una PTG o un perdón o un YUM y ya lo tengo en mi máquina eso no me permite el software libre no me lo permite el software privativo si si o sea mi libertadme por si está ampliada a través del uso de software libre ¿quién te lo permite? solamente por nosotros una tarjeta de crédito y alguien se hizo la aplicación Marcos no todo el mundo tiene en sus manos una tarjeta de crédito para gastar 150 o 200 dólares por cada aplicación que tiene que bajarse o menos y aparte mucha gente ni siquiera no se hace el punto de vista de plata mucha gente está pensando directamente por el lado de ¿sabes qué? yo quiero un software tal que haya sido visto por una cantidad de personas que no tienen interés en estar espiando que levanto que no levanto mandando estadísticas o lo que fuera o si lo que me está diciendo este programa levanta tal estadística de tal lugar y tal otro desea participar no desea participar es así si no caemos en lo que una vez hablábamos con Ariel que estábamos en una en una charla y un personaje dijo a ver cuántos de ustedes usan open source así lo dice ah yo no estaba y uno levantó la mano y dijo yo uso Google ah ah bien es bueno es una broma viste pero es así el tipo decía no pero como no pago entonces es código abierto es muy parecido a Valmer el que lo dijo eso me pareció a Valmer a Valmer ah mira sí es un Valmer argentino sí no está más no está más no está más está en Dell ahora trabaja en Dell vos sabés que ahora que me lo decís tiene pinta de empleado de él ahora que me lo decís sí tiene el perfil de él para mí es Valmer es Valmer que estás comiendo Ricardo que estás comiendo que estás comiendo Rockets ah porque estás haciendo un espelote no lo ves que no estás haciendo bueno ché ya estamos ya estamos ya estamos estaba pensando que a los pibes de la técnica tendrían que darle raspberry pi o alguno de esos memory sticks memory sticks con android estaría buenísimo eso esas plaquetitas y bueno a lo plago que realmente la técnica sí claro la técnica sí porque te abre mucho la ponete a hacer robot ponete a hacer y unos PLC ahí y bueno programen programen y armen robots y armen cosas con pie más todavía raspberry pi que cuesta 3 más tiene 20.000 funcionalidades sí por ahí sí sí y hay unos un poquito más caros ahora que ya vienen con wifi no salen los 35 dólares 25 ¿no? hay unos de 80 dólares que ya vienen con wifi y vienen con corte 5 creo ¿esos son los que se conectan a la tele también? exacto viene con el Android y lo pone con un HDMI a la tele eso lo quiero para mí eso lo quiero para mí acá puede comprar en partes en partes informáticas se lo empezó a vender ¿así? ¿así? no sabía ¿cuánto está? ¿cuánto está acá? mmm no sé ¿cuánto está en arduino? ¿hay un paro de arduino? no, 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 no arduino las plaquetitas ¿sí? 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 la técnica o sea, en el taller y eso que se pongan viste la fila viste la fila ¿qué viejo que estoy? ¿qué pasa? igual yo creo que creo que redondeando si apuntan así estaría fantástico a reclutar ese tipo de cosas igualmente igualmente me suena red conductista eso del punto de vista de creer que todos los chicos van a ir para el micro van a programar no todos van a programar obvio creo que ese es el error no sé si el error porque no era un error yo estoy en una técnica y no me interesaba eso se ha vuelto un error y creo que bueno Richard Stalman en particular creo que todavía cree que para usar la computadora tenés que ser programado yo no creo eso que tenés que usar la consola no, no es una consola pero eso es relativo vos comprabas una computadora ¿qué por qué? tenía con basic ¿qué por qué? 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 hoy en día el usuario común no tiene ningún punto de contacto con el código fuente ningún punto de contacto Marcos, perdóname la pregunta de te hago es por qué decís que Richard Stalman piensa que para usar una computadora tenés un programador porque cuando habla de usuario y se está refiriendo a las cuatro libertades a la capacidad de modificarlo yo si le pongo software libre a mi vieja mi vieja no va a modificar ese software pero no es las cuatro libertades no son las cuatro obligaciones no, no, no y además él habla de que lo van a controlar de otra persona vos no la posibilidad para una persona que no tiene la posibilidad de modificarlo no es una posibilidad forma que le decís bueno, pero escucha con ese concepto nadie no existe es horrible no, no, no pero tenga la tranquilidad de que alguien que sepa lo está controlando hay una época hay una época es distinta la mano el tipo te dice tenés la libertad de hacerlo pero después si sabes hacerlo podés hacerlo lo que dejas hacerlo es un tema tuyo es como Wikipedia hay gente que lo va a controlar Marcos en eso es parte de la esencia digamos si alguien sube una pavada a Wikipedia a la semana lo dan de baja porque hubieran tres que dijeran no, ¿qué subiste? ¿de dónde sacaste eso? depende eso es la idea o viceversa muchas veces ¿no? porque si, no pero en general me han bajado acá la cosa en Wikipedia mirá bueno pero de hecho de hecho de Wikipedia mató la encarta mató la encarta Wikipedia de hecho de hecho Wikipedia me bajó Tuxinfo y dejó cada boludez que yo veo de veces que no lo puedo creer yo por ahí lo veo desde este punto de vista en una época y yo no subí a Tuxinfo ojo alguien dijo que la universidad pública es gratuita pero que para algunos no van a llegar nunca y no va a ser gratuitas nunca porque no van a llegar entonces puede ser gratuita puede que la estemos pagando todo y no sea gratuita realmente pagamos de todo pero cualquiera puede ir y estudiar medicina pero hay gente que no va a llegar entonces tenemos que preocuparnos cuáles son los pasos para los que lleguen y quiénes son los que les interesa llegar y después decir que la gratuidad es para toda la sociedad estudiar medicina me parece no tiene nada que ver el tema de que una persona pueda terminar una carrera con que una persona debe ser programador para entender que un sistema operativo es libre son dos cosas distintas ahora me estás mareando marco ahora sí me estás mareando estoy tratando de explicarlo en otros términos porque me parece que por ahí no estamos entendiendo eso pero no me estás entendiendo perfectamente a ver cuando la derecha está definiendo a un usuario está definiendo a un usuario puede programar cuatro libertades son cuatro libertades como te dijo no son cuatro obligaciones de un software de un usuario de un usuario por lo que yo si quiero puedo ver el código o no verlo puedo modificarlo o no modificarlo hay una ventana el que va a pedir un tema está en que vos tenés en estas cuatro libertades o sea en el mes y no el que está metido con su propio activo no tiene estas cuatro libertades ni aun siendo un gran programador ni aun queriendo ver el código o sea mi vida no no por ejemplo no va a ver el código de un software privativo o de un software de código abierto pero por una cuestión de que ella no lee ese código pero un programador por ejemplo que si le interesa eso o que si se encuentra que puede utilizar alguna rutina modificar o lo que fuera si puede hacerlo con uno y no puede hacerlo con otro y la propaganda de la televisión no se cagar de risa pero ese es un usuario que puede programar no es un usuario no es un usuario no, no, está bien, está bien es un usuario o un usuario que prende la compu y que usa una aplicación que ya está hecha bueno, esto es una discusión no, no, no pero en lo que dijo recién me hace acordar y hablando del usuario volviendo a tener un usuario me causa gracia el tema de Google Play como los flacos le exigen a los desarrolladores de algo que es gratuito a verle en eso che, que en la versión anterior loco, poné en el programa vos si fuera ¿cuál es? le estás haciendo la publicidad a Google más o menos claro pero no o tal cosa no, porque la versión esta la actualicé y ahora no me conecta y no sé qué pasa con la fuente se me pone blanca la pantalla y negra pero está bien a verle en eso a verle en eso pero está bien como si fuera una obligación el marco que es el desarrollador te lo está entregando marco, mirá lo que te muestro marco pero no está mal ¿sabes por qué? porque el otro lado tienes que ¿qué es eso? no sé si está mal porque todavía es más es malazo ahí te ve ahí te ve ahí te ve ¿qué es eso? una manzanita para vos, marco no, no te gusta no está mal que Google te agarre y te diga te voy a poner estándar de calidad no sé si está mal porque no te está prohibiendo entrar ojo Apro está está últimamente hablando de manzanita está perdiéndole se decapó un poquito la tortura últimamente sí, sí bueno, mire este muchacho estoy cansado me voy a poner esto es conformismo y me voy a quedar dormido ¿ustedes saben qué hora es? 2 menos 10 de la mañana y no hablamos de WeFi no hablamos de WeFi no hablamos de WeFi yo ya no carguro más para el próximo episodio lo dejamos para el próximo episodio lo dejamos para el próximo leyeron los artículos leyeron los artículos de WeFi que salió de Tuxinfo el segundo lo leí pero no leí la gran estoy clavado y cansado lo último que leí en la web es que la Fundación Ninos dejó un gran stand-by la mini-distro en la BIOS que iba a colocar para para saltear el problema de Windows 8 lo cual no, no lo pusieron ya lo tienen colgando del hit de la FreeSofTroFundation en el hit pero no, no está probado ni nada está el punto 3 está el punto 3 pero ¿sabes quién está laburando bastante con esto? quién lo está mejorando y mejorando y ya tiene funcionando y funcionando bien Susser Susser tiene un acuerdo de ellos no, no, no no, no no, no Susser compraron la SAB compraron el hash la licencia están pagando el hash lo van a comprar al menos alguien lo le iba a comprar la NINUS para todo o el por el tiene que comprar cualquiera sea NINUS foundation sea Red Susser canónica quien venga tiene otra solución y Fedora claro pero igual Fedora tiene una versión de una solución y Susser tiene una versión evolucionada de esa solución lo piola está en que el mini loader que utiliza Susser parece que es bastante más piola que el mini loader que está utilizando Fedora y te permite utilizar la técnica User Not Present de manera más efectiva porque si no lo que hace es pedirle todo el tiempo realmente usted quiere booter este operativo realmente esto no es malware que quiere afectar el BIOS entonces bueno verifica un hash ahí adentro en el BIOS en una SAB bueno ahí es todo es todo todo eso es todo eso es todo el malware es únicamente para que este se compre la llave educada es que nada más es un impuesto que le cobran a la ley ¿cómo? es un impuesto que le cobran linux si es como decirte es más yo creo que si siguen con el plan de la clave lo van a tener que hacer no se que no se que no se que no se que no me tengo de vuelta no se que voy a ir a comprar la llave a microsoft que va a comprar la muchacha que va a comprar la muchacha puede hacer la gente puede venir directamente en el mercado que tiene que la multa habilidad lista o se que no vuelve y viene cuando se cierra el bus viene con chino hay que hablar con los chinos no directamente claro le decimioterapia que es que yo no quiero ese chino hablando de los chinos ¿vieron los videos que subí cuando me arrancaron en chino? ¿vieron esa parte? no, si la recetí de Fabry que me arrancaron en chino, no sabía para donde disparar ¿qué voy a un supermercado para que me explique? decir que Juan por suerte tenía el S3 con la versión 4 con Ice Cream Sandwich entonces, viste, pantalla a pantalla me está complicando el chino ¿viste? no, 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 chino yo hablo inglés pero chino me está costando un huevo sé que me llamo algo así como Macos algo de Macos Macos es Macos sí, sí, estoy con podcast, libros estoy siguiendo cuatro y estoy dándole un cuadernito así que estoy cuando puedo me pongo con eso ¿y el año que viene? ¿está bien civil? también civil los símbolos te rompen el orto bolito, te lo tenés que aprender ideografía lo más difícil, lo más difícil, por así decirlo, son las entonaciones porque vos tenés cuatro tonos y aparece un turno neutro entonces, no es lo mismo decir ma, que decir ma, que decir ma, que decir ma, son cuatro palabras distintas con cuatro significados distintos y son cuatro caracteres totalmente distintos está todo bien pero, mira, todo esfuerzo vale la pena con tal de poder decirle al cajero del mercado me, este me cobraste mal me cobraste mal o cuando se ponen a hablar entre ellos te meten en el medio y te ponen a hablar vos con eso está barro con este día quiero estar yo yo quisiera lo mirás al tipo y le decís te aviso una cosa a mí no me vas a decir un boludo porque te revienta trompada claro está muy bien no, no, no mirá, yo te voy a explicar primero dame bien cuando que segundo el teléfono de la china que está ahí le digo, así el día que me levante una mina una china ya está ya se chino hay que probar hay que probar listo son las dos de la mañana yo estoy estudiando por las computadoras no hay que sentir bueno, ya estamos chicos, nos juntamos de vuelta el 14 vamos a ver si hacemos algún hangá o algo porque ustedes están lejos se complica un poco y linda no sé tal nosotros somos capaces de nosotros somos capaces de que acá es 14 viernes ay no, no, no capaz que esté en otro lado capaz que esté en Bahía mira cuando estoy otro capaz de que esté en Bahía bueno así que bueno el 14 vamos a ver si hacemos algo veremos que hacer bueno gente ya está ya está bueno palabras finales palabras finales Oscar se fue linda me parece que se fue también ¿dónde está el software privativo? se fue se fue se no fue Oscar que bueno ¿qué va a ser? todo un tema todo un tema se armó un lindo despelote te da un listado de lo que anotaste no yo lo que te copié pegaste esto tengo 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 no si todo un anote me volvieron loco ya Marco cuando se me puso a explicar ya está y le paré 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 pero igual bien Marco lo dijo exacto creo que lo hizo bastante largo pero dijo las cosas exactas y así que al que lo van insultado van a hacer a Marco a mí no me pongo contento como siempre ¿qué más puedo decir? cuando me digan algo a mí que yo veo en las listas que me dicen algo a mí le digo no por favor el señor Marcos Anubis 4D arroba bueno a ese a mí no porque ya me estuvieron dando con Radio Geek y toda esa historia con Radio Geek y todo eso ya me estuvieron dando me tenían medio podrido todo por hablar y bueno si pero bueno bueno que Hernán palabras finales se habló de todo Juan si hoy fue largo palabras finales la palabra finales es bueno nuevamente le agradezco a toda la gente que nos sigue que nos escucha que nos lee en todos los formatos ha sido 5 años interesante para los que tuvieron 5 años yo estuve desde el número 16 14 o algo así pero ha sido 5 años muy muy bueno muy divertido me hemos pasado muy bien esperemos que todos nuestros lectores si oyentes también lo haya pasado muy bien y repito si les sobra ropa avisen ah ya mirá que te comprometo pasame porque yo lo publico y le damos manija toda la semana directamente me tuitean y ahí me llega a los celulares y todo y bueno buenísimo bárbaro Marcos usted que dice nada estuvo muy lindo pasar por la revista la verdad que la pasamos muy bien se aprendió mucho la otra vez hablamos con Ricardo sobre todo lo que se había aprendido bueno Ricardo tal vez porque estaba más cerca de mí es con quien más hemos investigado toda la cuestión de digital publishing y todo ese tipo de cosas así es como bueno yo llego a Tuxinfo investigando eso llego en contacto con vos y me interesó hacer algún artículo después las tapas y bueno eventualmente digamos el gran parate para mí fue mi tiempo que no no tenía mucho tiempo y realmente pasando un epub me iba a tomar mucho tiempo en generar dos artículos distintos y yo consideré que medio que no te dejé sin opción o sea era un bardo pero realmente se aprendió un montón me gustó mucho disfruté mucho todas las tapas que se hicieron me gustan mucho viste que yo te decía la última vez que estuve en el podcast hablamos a este muchacho del muchacho que está haciendo ahora Martín Martín siempre estoy por decir Esteban pero yo creo que ya lo conocí a él creo que lo conocí en la época creo que lo conocí en la época pre plumíferos a él porque creo que estuvo si yo creo que él estaba en el grupo fundador entre comillas de lo que sería Manos Digitales y antes de que se hablara la película me parece que yo lo conocí a él personalmente en la casa de Maléfico que era el el miembro más notable no sé si que manejaba todo pero el blenderiano más grande acá de Argentina por así decirlo creo que lo conocí en la casa de él creo que comimos una vez con unos amigos que viajamos a Buenos Aires donde se veía la posibilidad que mis amigos y yo que estábamos acá estuviéramos en plumíferos pero yo estaba interesado en quedarme acá y trabajar a distancia y ellos querían que nosotros fuéramos para allá pero bueno al final creo que lo conocí creo que es él a quien conocí lo que pasa que creo que estaba con barba estaba distinto por eso por eso no lo reconocí pero yo no lo reconocí igualmente me gustó mucho ver el trabajo de él es muy interesante porque tiene un estilo muy propio viste que yo te decía hay que ver otras cosas yo me hinché las bolas del game o sea lo vengo usando hace mucho tiempo y lo veo estancado y veo que tiene un esfuerzo no era un esfuerzo el tema de la tapa era un esfuerzo no sé si era un esfuerzo pero yo quería ver a otro artista tomar la aposta ponerse y la producción también claro aparte un tipo que dijera mirá así es como se tiene que usar el game entonces yo reenamorarme de la herramienta viendo el trabajo de otro me parece mucho más no sé es otra aproximación es otra aproximación uno se acostumbró a trabajar con capas y capas de ajuste y si vos me decís voy a seguir usando una herramienta que todavía ahora en el año 2012 no tiene capas de ajuste como tiene Photoshop es como que me haces volver a los 90 en cambio una persona que trabaja fluidamente con eso me está reenseñando a mí como yo tengo que ver esta herramienta que tal vez no es como la otra y eso está bueno y te acordás que vos me decías y yo no sé si conseguiremos pero realmente creo que el trabajo de él se luce un montonazo me gusta mucho el trabajo que él hace aparte no solo para Tuxinfo que seguió su trabajo en otros medios he visto su nombre por todos lados realmente me gusta mucho creo que bueno me parece muy interesante a mí te digo la verdad lo invitamos está bien me gusta mucho lo que se aprendió trabajando con la revista bueno le agradezco que me hayan que me hayan aceptado de nuevo que para estar en el podcast porque me encanta estar en el podcast muy al estilo como siempre digo el Steven Steven Hillop el Steven Hillop de Tuxinfo el paria el paria el paria el que se peleó con el jefe y se fue a la mierda así que no pero no recopado estuvo la verdad que sí se pasaron muchas cosas lindas la otra vez estábamos con Barda me tengo que volver a juntar con Barda de nuevo y con alguna de las chicas que han estado en la revista y realmente les gustaba mucho estar en las tapas Leonela por ejemplo que estuvo en varias de ellas bueno nada le encantó mucho a pesar de que muchos pensaban que la habíamos convertido en un objeto ella es un aparato un objeto no sé pero es un aparato así que pero bueno nos divertimos mucho nos divertimos mucho y bueno nada y bueno y con Ricardo que es con quien siempre nos juntamos ahora menos que antes pero ya tengo que ir por la casa de él y este Ricardo que dice que dice para ir cerrando ya yo no he participado regularmente no he colaborado ni con artículos ni con nada a lo sumo con alguna que otra pero no te las pilas pasa algo mierda pero siempre los aportes son así medios externos y con algún que otro podcast con los debates la discusión las conversaciones pero más Ariel de vez en cuando sabe que le digo fíjate esto o y a veces muy bueno eso me retuitía algún que otro a veces me termino entrenando por vos un montón de cosas pero no mirá justamente hoy hoy o ayer hoy tuve medio perdido Gitz 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 posteó algo y salieron con una cosa que nada que ver y y empecé a explicar por qué era lo que era y en dos o tres párrafos largo y el flaco dice miércoles que bueno encontrar gente coherente que me extrañó me extrañó porque el flaco no lo conozco después me agregó en Google Plus como que que le cayó la ficha de por qué decía lo que decía en el párrafo primero y se lo expliqué bien y me esas cosas son piolas en Google en Tuxifo también se usé esas cosas yo fui tenía las 40 de PC de user de Linux user las tengo todavía y bueno esta es una una buena continuación y y es válido que esté es válido que esté y que haya más voces inclusive libres incluso no libres y que 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 todo que se pueda conversar del modo que se conversa en los podcast y demás respetándonos y que estén todas las ideas me parece re válido lo que sí se está viendo como conclusión de lo que hablamos de las veces que yo estuve y que estuvo Marco estamos nosotros cuatro y algún otro más también el uruguayo Zamabuja ¿cómo es? ¿me llaman? sí Gustavo a Zamabuja más a Zamabuja que ahora está con Cartapad bueno sacó un aplicativo en fin lo que se está viendo es algo que dijimos allá lejos y en el 2010 el mundo es cada vez más mobile cada vez este inclusive ya ni siquiera estamos hablando de táctil va hacia hacia lo gestual hacia que le vamos voice activate a descartar ah bueno sí estoy acá activado hacia el kinet hacia lo kinet hacia el gestual o sea si vamos a mirar al 2020 vamos a hablarle a la máquina y el desktop es como que ya empieza a tener un no sé si estamos en el lado de lo productivo si estamos en el lado de lo que de lo que consumimos contenidos está más en el lado de lo lúdico en mirar cosas que hacen que producen otra gente se está separando las aguas más claramente que en el 2009 2010 que hablábamos de eso que proyectábamos eso ahora está más claro todavía el panorama hacerlo hacerlo quién va a quedar bueno no sé pero pero es más mobile más gestual le vamos a hablar a la máquina la máquina va a cumplir órdenes el usuario va a cobrar mucho mayor protagonismo yo siempre estoy volcado hacia la parte de la experiencia de usuario y las interfaces de usuario pero bueno sobre eso se trataba el tema y los ecosistemas cada maquita con su ecosistema y cada vez más claro nada más que eso buenísimo por otros cinco años más y y vamos y vamos que sí seguro y bueno gracias a todos saben que siempre tienen un lugar y bueno poder hacerlo por eso quería hoy también que arranquemos con el programa que hacía mucho que no lo veníamos haciendo quería arrancar y quería también que Ricardo se sume más allá de que bueno no estuvo en la revista como el decir pero quería que se sume porque realmente es una es una voz muy muy buena acá hablando y comparando desarman unos lindos debates aparte todo el conocimiento que tiene Ricardo 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 es algo así como un cool hunter si si es un tipo que sabe mucho yo no es porque esté acá porque siempre lo digo es un tipo que sabe mucho y me gusta me gusta cuando cuando hable cuando cuenta si vos querés encontrarle algo cool en la web el tipo lo encuentra y yo a veces yo a veces pongo algo en Facebook o algo y yo sé que el primero que me va a contestar o el primero que me va a salir diciendo algo a veces yo no contesto pero el primero que me va a salir hablando y me va a salir aclarando algo tirando algo va a ser Ricardo eso ya lo sé no me cabe la en Twitter no tanto en Twitter no tanto en Google Plus no tanto pero yo sé que en Facebook el tipo va a salir diciendo y bueno ahí termino aprendiendo de algo que no sabía o de repente ¿ustedes siguen usando Google Plus? ¿ustedes siguen usando Google Plus? yo sí yo sí yo sí empecé a usarlo más ahora este último los dos últimos meses lo estoy usando lo uso desde que busco Android lo uso y estoy usando mucho HotSuite HotSuite no yo no no me 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 medio feo no sé bueno che ya estamos ya estamos cerrando gracias a todo a las órdenes estamos acá todos saben que pueden seguirnos ¿cómo te siguen Hernán a vos? ¿cómo te mandan el tema? te preguntan el tema de las cosas me lo pueden mandar por Twitter a arroba hc saltiel así todo con L o directamente la dirección de correo que aparece en mis artículos de la revista así ya que están se leen los artículos no se lo digas pueden mandarme este mail a través de esa dirección de mail o a través del del mismo Twitter que figura ahí en fin medios de comunicación van a tener sí si no nos preguntan en el caso también me preguntan a mí a vos este Ricardo ¿cómo te siguen? ¿cómo te siguen? ¿cómo te ubican? no arroba pcfix mardel pcfix mardel preparación bien técnico ¿y por Google Plus? el micro el Google Plus es Ricardo Camargo no, Ricardo Camargo a usted señor este Marco ¿cómo lo sigue? yo soy de Nubis 4D mi web es a nubis4 con un 4 y una D de dedo punto com mundo ar o si no mi blog es marquitos.blogspot.com ahora hace rato que que no estoy publicando desde el mes pasado que bajé el ritmo de los artículos porque tuve mucho trabajo y no tuve tiempo y aparte estoy preparando algunas otras cosas que estuvimos hablando con un proyecto que estamos preparando con Ricardo y entonces me estoy quedando con un poco un poco libre por así decirlo es un es un por así decirlo un hijo derivado de Tuxinfo por así decirlo un sobrino el sobrino de Tuxinfo un sobrino un primo lejano porque arrancamos mucho antes de meternos en Tuxinfo antes que yo entrara en Tuxinfo yo ya venía con esto es cuando arranqué investigar Edipab con eso te digo todo y después todo lo que se aprendió de Tuxinfo ahora me está interesando jugar con el arte digital tengo muchos alumnos ahí en el instituto que trabajan que le pones una tablet y hacen obras y hacen habla hay un alumno que por ejemplo con el mouse el paint empieza a hacer rayitas una ladito de la otra y cuando te querés acordar hizo millones de rayitas y te hace una obra de arte casi puntillista pero con rayitas y vos decís este tipo yo necesito hacerle una entrevista este tipo yo necesito mostrar lo que hace y de repente me encuentro con un con un ilustrador que trabaja en una productora de TV y me gusta mostrar lo que hace o sea todo lo que me gusta a mí todo lo que es todo lo que es visual me parece que desde un fotógrafo que está dibujando con luz me gustaría hacer algo así y estamos buscando una forma de al final se termina contando todo no, no es una idea que tenemos hace rato no tiene nada de secreto no tiene nada de secreto el problema no es la idea en sí misma porque podríamos empezar mañana en realidad yo ya he empezado hace un tiempo a producir el contenido sino que está en el canal de distribución o sea es algo que tiene que ser rentable es algo que tiene que funcionar hay que monetizar un poco claro es una cuestión de que si vos si vamos a tener una aplicación que va a ser no, si va a ser va a estar pensado para tablets y la idea es o generar una aplicación o generar una publicación móvil que sea rica en contenido que soporte video música video imagen texto que sea ameno a la vista para que un artista la agarre y diga wow que copado que está esto pero que al mismo tiempo tenga una forma monetizable ya sea vía publicidad o sea ahí viendo eso si no logro que cerrar esa pata no sé o sea lo haré de otra forma para mi blog pero hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer desde el punto de vista del arte digital y creo que este es el momento o sea si yo te mostrara 5 artistas digitales que tienen una Wacom y te muestro las cosas que hacen vos lo debes saber porque ahora estuviste probando Wacom vos estuviste probando incluso unos productos y hay realmente gente que hace cosas increíbles con eso y realmente como a mí me interesa lástima que no te tengo cerca para que la pruebes sí pero imaginate que yo no trabajo con ese producto soy dibujante pero no trabajo con ese producto si a mí me gusta ver el trabajo de otro imaginate que a mí me sorprende lo que un dibujante hace mucho mejor que yo y yo termino admirando a ese dibujante imaginate a alguien que no sabe dibujar que está mostrando algo completamente nuevo y si yo no sabía que una persona podía lograr una cosa así y realmente me estoy cruzando con mucha gente que tiene tanto talento como decís eso yo lo tengo que mostrar hay que ponerlo en algún lugar eso bueno yo también tenía micro blog el TAM que es ricadocamargo.tam pero bueno y también ahí hay cuelgo cosas artículos de todo que voy encontrando copado lo tiro ahí y sale por todos lados así que si me quieren ubicar me van a ubicar seguro vamos a cerrar y del lado mío bueno me pueden encontrar en arroba arilmecor bueno en tuxinfo arroba tuxinfo también pueden encontrarlo pueden enviar un correo electrónico a info arroba tuxinfo punto com punto ar y bueno tenemos el fanpage en digamos en facebook obviamente en facebook en facebook en facebook en tuxinfo y en google plan lo tengo que crear porque la verdad que soy vago no lo creo bueno gente esperen que les haya que les haya que les haya gustado el programa hoy bastante largo el número 43 hacía bastante ya tomó en 1º de diciembre así que bueno buen comienzo de mes para todos feliz diciembre exactamente gente que está por atrás unete y comparta el software en libertad hacker lucha para ser libre unete y comparta el software hay que luchar hacker vive para ser libre unete y comparta el software siendo vano y esclavista dinero nace que al fin de triste verdad impotentes divididos ya no podrás ayudar a sus amigos ojos rojos muchos ojos programando las cadenas programando las cadenas de la historia para ser libre Gracias por ver el video